En la noche de ese día, en la parte superior del muro norte, Nausen y Casura estaban parados juntos, mirando a través de unos binoculares. Ixios estaba a su lado, sosteniendo una radio. U.M., entiendo. Confirmado. Fin de la comunicación, dijo Ixios, dirigiendo su mirada a Nausen. Parece que el ejército de Barbeiles se está moviendo hacia atrás. Parecen estar divididos en dos grupos, con rumbo hacia el norte y el este, informó Ixios. Así que, eso es conveniente. Dejemos que los enemigos que se dirigen hacia el norte se ocupen de las tribus bárbaras, respondió Nausen mientras seguía mirando a través de los binoculares. En ese momento, un soldado corrió escaleras arriba hacia el muro y se acercó a Nausen. Señor Nausen, ha llegado un mensajero del general Kylen, anunció el soldado. Nausen recibió la carta que le entregó el soldado y la abrió. El contenido decía, retiraremos todas nuestras fuerzas como se prometió, así que no interfieras, y también decía, por favor, trata a Tetis y Filexia con respeto, entre otras cosas. Nelson hizo que el soldado se retirara y volteó hacia Kasura. Todo va según lo planeado. Después de que todos ellos hayan dejado este lugar, lo seguiremos después de un día completo, dijo Nausen. Entonces, atacaremos al ejército de Mudia desde ambos lados, preguntó Kasura. Exactamente, nuestro ejército avanzará hacia el norte de Mudia. Más que un ataque desde ambos lados, estaremos asegurando las posiciones del ejército de Barbeile al norte y al este, explicó Nausen. ¿Y después de bloquear su ruta de escape? Atacaremos de una vez, preguntó Kasura. No. Dado que el enemigo está privado de suministros, los dejaremos secos hasta el límite. Negociaremos y los debilitaremos tanto como sea posible antes de acabar lentamente con ellos, respondió Nausen. Entiendo. ¿Vamos a llevar a Tetis y Filexia con nosotros? Sí. Si ellas están presentes, Kylen dudará en atacar. Además, es conveniente tener a dos personas. Nausen habla con voz fría. Estás diciendo que si nos oponemos, amenazarás con matar a una de ellas. Así es. Ahora bien, será interesante ver cómo reacciona el general Kylen. Si el general Kylen rechaza las negociaciones o intenta lanzar un ataque total, ¿realmente las matarías? Las mataría, pero primero probablemente mataría a Filexia. Al parecer, el general Kylen tiene cierto apego por la secretaria Tetis, así que si muestro que he matado a Filexia, es probable que se desconcierte. Nelson habla de manera cruda, provocando un gruñido de Kasura. Observando a Kasura de reojo, Nausen continúa. ¿No estás de acuerdo? Sí. Entiendo que es una idea ingenua, pero antes de matarlas, ¿no podríamos mostrarles algún tipo de tortura o hacerles sufrir para lograr algo? ¿Eso es porque te dan pena? Eso también, pero también me parece un movimiento poco inteligente si consideramos lo que sucederá después. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si matamos a Filexia y el general Kylen logra escapar a la capital, debido a su odio por Arcadia, es posible que el general Kylen se rinda o busque una tregua condicional con las tribus bárbaras. En ese caso, podríamos tener que luchar contra dos fuerzas enormes. Kasura había escuchado de Sercounie que Filexia tenía una relación bastante estrecha con Kylen. Es evidente por el hecho de que Tethys se acercó a la fortaleza por su propia cuenta para ayudar a Kylen, que ella definitivamente tiene sentimientos hacia él. Si matamos a Filexia como una advertencia para restringir los movimientos de Kylen, él podría obedecer nuestras órdenes en ese momento, pero es probable que desarrolle un odio feroz hacia nosotros. Dado que los movimientos y fuerzas de las tribus bárbaras son desconocidos, consideré que era peligroso infundir a Kylen, el comandante en jefe del país, un odio excesivo. Si los aniquilamos por completo en la próxima batalla y logramos asesinar a Kylen, no habrá problema. Por supuesto, también tenía sentimientos personales de no querer presenciar la horrible masacre de las mujeres con las que intercambié palabras. Hum, esa también podría ser una posibilidad. Nelson asintió con cierta admiración. Si ofrecemos un tratado de paz que incluya una cesión significativa de territorio y suministro de alimentos, eso sería beneficioso para los bárbaros. Parece haber una alta probabilidad de que eso suceda. ¿Verdad? El Senado debería estar hecho pedazos, y con la popularidad del general Kylen entre los ciudadanos, supongo que ahora está en un estado de dictadura. Creo que deberíamos ser cautelosos en cómo tratamos a esas mujeres. Si lo manejamos correctamente, podríamos obtener una situación opuesta a la mencionada por Kazura Dono en este momento. Sí, lo siento. Me entrometí como un aficionado presumiendo de saberlo todo. No, no, ha sido muy útil. Consideremos cuidadosamente cómo tratarlas. Mientras Kazura y Nelson hablaban, Belete subió corriendo. Nelson Samá. Oh, Belete. ¿Qué pasa? Desde las tierras bárbaras hasta el territorio de Gregón, ha llegado una nueva carta. Aquí está el texto completo. Belete entrega una hoja de papel a Nausen, quien la lee. Kazura también mira por encima del hombro. Apenas ha pasado un día y ya otra carta, que dice esta vez. Por favor, espere un momento, ah. Nelson muestra una expresión de asombro y mira a Kazura e Ixios. Se informa que la armada de Barbey le ha atacado la ciudad portuaria de Droma. El resultado del combate es desconocido. Debe ser obra de la flota naval que desapareció de las aguas del territorio de Gregón. Supongo que hay algunos días de retraso desde que llegó la carta. Ixios toma la hoja de papel de Nausen y baja la mirada. Creo que esta información es confiable. No creo que la flota enemiga regrese en un tiempo. ¿Qué tal si atacamos el puerto más cercano desde aquí? Ah, sí. Vamos a lanzar un ataque conjunto por tierra y mar. Sí, eso es lo que desea. Pero si notamos movimientos sospechosos, debemos retirarnos de inmediato. Así es. Nausen toma una radio y comienza a hablar con el enlace en la azotea del alojamiento. Bueno, creo que es hora de que regrese. Belete, vamos. Sí. Así, Kazura y Belete se dirigen hacia las escaleras. Parece que las fuerzas de Barbeile están en problemas, ¿no es así? Mientras descienden las escaleras de piedra paso a paso, Kazura le sonríe a Belete. El ejército de Barbeile que se dirige a Mudia se convertirá en ratones en una trampa, mientras que la armada enfrentará a los bárbaros. Si todo va bien, la guerra podría terminar antes de lo esperado. Aún es un poco pronto para eso. Si las tribus del noroeste son derrotadas y Dromaesh recapturada, sus movimientos se volverán más lentos. Eso es cierto, pero Isaac está dirigiéndose hacia Proutie y el Teile en este momento. Si ambos países se unen a nuestro lado, la balanza se inclinará a nuestro favor. Hum, aún así, es posible que las tribus se vuelvan en nuestra contra, así que es peligroso ser demasiado optimista. Incluso existe la posibilidad de que el general Kailen se una a las tribus. Belete habló de esa manera y miró a Kazura como buscando su expresión. Kazura-san, esto es algo que sucederá en el futuro, pero, ¿qué harías si el señor Nelson o el príncipe Ruguro te pidieran que te quedaras en la ciudad después de que la guerra termine, o que vivieras en la capital? Bueno, eso dependería de ti, Baleta-san. Eh. Belete mostró una expresión sorprendida y Kazura le respondió con una sonrisa idónica. Si a ti te gustaría vivir en la capital o en Histeria, entonces yo también lo haría. Y si quisieras regresar al pueblo, volvería contigo. Kazura-san. A propósito, ¿rechazaste la oferta de convertirte en instructor para Ruguro? Oh, todavía no lo he rechazado. Ya veo. Tal vez deberías aceptarlo y subir en la escalera del éxito en la capital. El nacimiento del instructor real desde Grecia Village. N. No, definitivamente lo rechazaré. No tengo absolutamente ningún interés en el éxito. Ja, 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 solo estoy bromeando. Pero en serio, me gustaría ir a la capital alguna vez. Tengo un trato con Ruguro para que me recomiende una tienda de deliciosas tartas de frutas allí. Mientras decía eso, Liese saltó de repente desde la sombra de la escalera. Eso suena bien. Después de que termine la guerra, ¿qué tal si vamos de viaje no solo a Fras, sino también a la capital? ¿Qué? Liese le sonrió traviesamente a los dos, que se sorprendieron y se quedaron boquiabiertos. ¿Le sorprendí? Obviamente nos sorprendiste. Es cierto, nos sorprendiste mucho. Ja, 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 lo siento, lo siento. Entonces, hey. Liese miró a Casura y Belete con ojos un poco tristes. ¿Cuándo termine la guerra, qué planean hacer los dos? Ante la pregunta insistente de Liese, Casura y Belete tartamudearon. Yo, quiero seguir estando con Casura y Belete para siempre. Y luego, Yese cambió su expresión y sonrió dulcemente. Haré todo lo posible para que Casura pueda quedarse aquí y cultivar arroz y verduras en una granja. También aseguraré que el camino hasta Grazia Village esté bien pavimentado para que puedan ir y venir fácilmente en cualquier momento. Así, Casura también podrá estar un poco más tranquilo, ¿no crees? Bueno, sí, eso es cierto, pero... ¿Verdad? Voy a esforzarme para que Casura pueda vivir aquí sin preocupaciones. Por favor, no digas que te vas a volver a Japón, ¿de acuerdo? Bueno, eso es cierto, pero yo planeo vivir en Grazia Village. No tengo intención de quedarme en Estelia para siempre. Belete miró a Casura, que lo afirmó con determinación, con cara de sorpresa. Liese mantuvo su expresión imperturbable y asintió con la cabeza. Está bien así. Si Casura puede quedarse en este mundo. Liese dijo eso y agarró la mano de Casura. ¿Deberíamos regresar al alojamiento? Parece que la cena ya está lista. Dicho esto, Liese tomó la mano de Casura y comenzó a caminar. Casura y Belete intercambiaron miradas y siguieron a Liese hacia el alojamiento. Al día siguiente, a mediodía. Después de terminar el almuerzo, Casura estaba mirando hacia el muro defensivo norte, observando a Hormasior y al ejército de Barbeile. El ejército de Barbeile parecía estar moviéndose en masa, con una gran cantidad de carretas visibles en la distancia, dirigiéndose hacia el este. Casura estaba acariciando suavemente la barbilla de Hormasior. ¿Todo va bien? Mientras observaba las filas de tropas en movimiento, Hormasior habló. Hemos eliminado a todos los mensajeros, pero ¿no crees que pronto notarán algo inusual? Sí. Es posible que envíen más mensajeros a la capital. ¿Podríamos eliminarlos también? Dependerá de su número. Sin embargo, una vez que nos muestremos, Rata se asustará y dejará de ser útil. Si los hacemos caminar, podríamos considerarlos prácticamente inofensivos como mensajeros, ¿no crees? Ah, entiendo. Mientras podamos ganar tiempo hasta que el ejército de Barbeile sea derrotado, no hay problema. Será difícil detener a un gran ejército. Oye, acaríciame más fuerte. Así solo me hace cosquillas. Hormasior extendió un poco la barbilla y miró de reojo a Casura. U.M., ¿así está bien? No, un poco más fuerte. Como si clavara las uñas. Ah, bien. Muy bien. Así, justo así. Ah, sí. Señor Casura. Mientras Casura continuaba acariciando a Hormasior con los ojos entrecerrados de placer, Eida llamó desde debajo de la barrera defensiva. Eida, ¿qué sucede? He recibido una comunicación de radio de la señora Titania. Quiere hablar con el señor Casura. Sercouni está hablando con él ahora mismo. Entendido. Iré de inmediato. Te llevaré. Súbete. Agárrate firmemente a mi pelaje. Oh, sí. Casura se subió a la espalda de Hormasior, que estaba en posición de reposo, y éste saltó hacia adelante y aterrizó frente a Eida. Luego volvió a ponerse en posición de reposo y miró a Eida. Ah. Tú también súbete detrás de Casura. Eh. Eida, por favor, súbete. Sí, bueno. Eida se subió detrás de Casura, adoptando una postura similar a sentarse en una silla para evitar que su falda se levantara. Aférrese bien a Casura. Sin perder tiempo, Hormasior corrió hacia los alojamientos a una velocidad vertiginosa. Eida, en pánico, abrazó el pecho de Casura con ambas manos. Ah. Guau. Hormasior San, vas demasiado rápido. Más despacio, por favor. Mientras te agarres bien, no habrá problema. Con Casura y Eida gritando, Hormasior atravesó el interior del fuerte a toda velocidad. En el lomo de Hormasior, mientras dos personas causaban un alboroto, los transeúntes sonreían y los observaban con ternura, pensando parecen estar divirtiéndose. Rápidamente llegaron frente al alojamiento y Hormasior se volvió hacia Casura y compañía con una sonrisa maliciosa. Si cuento hasta tres, saltaré hasta el techo. No te caigas, ¿eh? ¿Qué? Espe, espera. Es imposible. Voy a caer. Entonces, agárrate mejor a Casura. Uno, dos, tres. Ah, ah. Junto con los gritos de Casura y Eida, Hormasior saltó alto hacia el techo de un edificio de dos pisos frente al alojamiento. Con un fuerte golpe, aterrizó en el techo y de inmediato saltó de nuevo hacia la azotea del alojamiento. Cercounie, escuchando los gritos, asomó la cabeza desde la azotea y se encontró de repente con el rostro gigantesco de Hormasior. Ah, ah. Eida, que temblaba convulsivamente en la espalda de Hormasior, se había desplomado, riendo mientras babeaba. Unas horas más tarde. En el comedor del albergue, donde el sol poniente entraba por la ventana, Titania, en forma humana, devoraba la comida con total concentración. Un montón de platos diferentes, como bistec, carne de Kobe, pizza, pollo frito, tortilla de arroz, siaolongbao y gratinado, se encontraban apretujados sobre la mesa. Ñam, que rico, está delicioso. Jaf, jaf. MMM. Titania, sería mejor si comieras más despacio. La comida no se va a escapar. Ñam. Jaf, jaf. Si no como ahora, me voy a morir. Ñam, ñam, ñam. Con las mejillas hinchadas, Titania le dijo esto a Casura mientras devoraba la comida. La comunicación por radio que había recibido de ella hacía unas horas era, vamos a atacar el fuerte mañana, cuando voy a recibir mi recompensa, lo cual era algo extremadamente urgente para ella. Debido a lo que había ocurrido recientemente con Ormá Scioli llevando a un joven del pueblo de Grisa como parte del intercambio de misiones, la situación se había resuelto por el momento. En cuanto Titania recibió la comunicación, corrió a través del desierto a toda velocidad para regresar al fuerte y, de esta manera, pudo disfrutar de la comida de recompensa. Casura estaba atónito al verla comer con tanto entusiasmo, algo que no podía imaginar de su comportamiento normalmente sereno. ¿Tenías tanta hambre? Lo siento por haberte causado tantas molestias. Ñam. Como solo estuve comiendo rata todos los días, estaba realmente harta de ello. Incluso cuando mi estómago estaba lleno, no me sentía satisfecha en absoluto. Tragando lo que tenía en la boca, Titania suspira aliviada. Eh. No comiste la comida que llevaste. Es que, como esos niños cazan y traen ratas todos los días. Sería un desperdicio no comer la presa que cazaron, ¿no crees? Ah, ya veo. Entonces, ¿también comiste a los soldados que mataste? No, de alguna manera no tengo ganas de comer humanos. Como ellos tampoco los comen, dejé los cadáveres en lugares visibles en las rocas de la montaña. Seguro que los pájaros se los están comiendo. Ya, entiendo. Una vez que conoces el sabor de la comida aquí, la otra comida parece insípida. Ah, envié las almas de los soldados que maté al cielo correctamente. Gracias. Por favor, come mucho en recompensa por todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora. Seguiremos trayendo más. Sí. Mientras tienen esta conversación, Cazura observa a Titania comer cuando Eirá entra empujando un carrito. Señorita Titania. Aquí tiene su tostada francesa. Gracias. Hay mucho. Titania mira con los ojos brillantes la pila de seis capas de tostadas francesas en un plato grande. Incluso hay helado de vainilla en la parte superior, en una versión lujosa. Titania ya ha comido casi diez porciones de comida, pero parece que todavía puede comer más. Cazura piensa, mientras mira a Titania salivando, que el tamaño de su estómago podría estar basado en su forma de bestia. Ah, Eirá-san. Cuando volví aquí, escuché de Hormasior, ¿estás bien? Al colocar el plato de tostadas francesas frente a Eirá, Titania dirige una mirada apenada. Ah, sí. Solo me sorprendí, así que estoy bien. De verdad, lo siento mucho. Le daré una buena reprimenda a Hormasior más tarde. No puedo creer que lo haya asustado hasta el punto de que se le escape. Bahá. Antes de que Titania pudiera terminar de hablar, Eirá cubrió apresuradamente su boca con ambas manos. En realidad, Eirá había dejado escapar de miedo en la espalda de Hormasior, pero logró salir del techo mientras se agitaba y Casura y Zerkounien no se dieron cuenta. El comentario innecesario de Titania arruinó todo. Vaya, este pollo frito está delicioso. E. ¿Qué pasa, Eirá? Casura, comiendo pollo frito con las manos, dirige una mirada inocente hacia Eirá. Aunque había escuchado claramente el comentario sobre el escape, era una respuesta adulta. U. No es nada. Sniff. Eirá dijo eso con lágrimas en los ojos, dejó caer sus hombros y salió de la habitación empujando el carrito. Ejm, lo siento por lo que sea. No, sí. Tostadas francesas, por favor. Sí. En medio de una atmósfera incómoda, Titania corta las tostadas francesas con un cuchillo y un tenedor. M. 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 Oye, sobre el ataque de mañana. Con las tostadas francesas en la boca, Titania mira a Casura. Si las tribus del norte continúan atacando a Barbeile de esta manera, creo que pronto llegarán a la capital. ¿Qué planean hacer al respecto? Aún no lo hemos decidido, pero... ¿Están las fuerzas bárbaras realmente abrumando al ejército de Barbeile? Según los informes de los exploradores, parece que el ejército bárbaro avanza con un ímpetu increíble. El ejército de Barbeile parece estar retrocediendo en todos los frentes. Además, mientras se retiran, están incendiando sus propias aldeas y ciudades. M. 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 ¿Táctica de tierra quemada? Barbeile tiene un territorio extenso, tal vez quieren atraerlos hacia el interior. ¿Táctica de tierra quemada? ¿Qué es eso? Es una estrategia que se lleva a cabo para evitar entregar recursos e instalaciones al enemigo. Casura explica brevemente la táctica de tierra quemada. La táctica de tierra quemada consiste en destruir todos los recursos e infraestructuras antes de ser atacados, para evitar entregarlos al enemigo. El norte de Barbeile tiene un clima frío, por lo que probablemente produce menos alimentos que el sur. Para el ejército bárbaro que lidera un gran número de soldados, debe ser una táctica problemática. Parece que hubo una cosecha abundante de legumbres en la región norte entre el otoño y el invierno del año pasado, pero no está claro si ya han terminado de plantarlas en este momento. Los cultivos de cereales antes de la cosecha probablemente también han sido quemados junto con los campos. Ya veo, es una táctica realmente efectiva. Si no pueden obtener comida en una tierra desconocida, incluso un ejército con alto espíritu de lucha se ralentizará. ¿Los bárbaros son realmente tan animosos? Cuando tienen energía, son increíbles. En la batalla de hace 11 años también fue así, tienen un impulso explosivo en combates cortos. Por otro lado, si la batalla se prolonga, parecen perder la moral rápidamente. Los soldados bárbaros tienen un gran espíritu de lucha y lanzan ataques rápidos y feroces mientras tienen energía, pero cuando se acumula la fatiga o sufren daños inesperados, su moral se desinfla como un globo pinchado y se derrumban. Esto se debe en gran parte a la forma de su ejército. Luchan de manera desorganizada, basando su fuerza en el valor individual, lo que funciona bien cuando están avanzando, pero una vez que están en desventaja, no pueden mantener un frente organizado ni resistir en situaciones críticas. Por otro lado, el ejército de Barbeile lucha en colaboración bajo una estricta disciplina, con cada unidad trabajando en conjunto, por lo que no se derrumban a menos que enfrenten una situación desastrosa. Sin embargo, para el ejército de Barbeile, que siempre lucha unido, el ejército bárbaro, que ataca desde todas las direcciones sin formación, es como un enemigo natural. Dependiendo de la situación, puede ser difícil incluso determinar qué dirección enfrentar, y mientras dudan en tomar una decisión, la batalla se convierte en un caos forzado. En ese caso, ya no hay comando ni estrategia, y el ejército de Barbeile no puede mostrar su verdadero poder. La razón por la que el ejército de Barbeile no equipa a sus soldados con lanzas largas, sino con dagas cortas y escudos grandes, es porque las dagas más manejables son más efectivas en combate cuerpo a cuerpo que las lanzas. Ahora, en todos los países, los árboles están siendo talados con gran ímpetu. Si la guerra se prolonga de esta manera, es probable que desaparezcan muchos bosques. Sería bueno que la guerra terminara pronto. Mientras lleva el pan francés a la boca sin detenerse, Titania habla con un rostro un poco sombrío. ¿Barbeile no está haciendo reforestación en absoluto? Sí. Hasta hace unas décadas, se talaban árboles con un poco más de consideración. Pero recientemente, es como si no les importara en absoluto. MMM Tal vez piensan que está bien porque si ocupan a sus aliados, obtendrán los bosques. Tienes razón. Ese podría ser el caso también. Mientras hablan así, Belete, vestida con un delantal, entra a la habitación empujando un carrito. En el carrito hay un pudín con abundante crema batida y un tazón de ponche de frutas. Señora Titania, aquí está el postre. UM, Eida regresó llorando. Por favor, discúlpame. Lo siento mucho. ¿Eh, qué? Belete, desconcertada y sin entender la situación, ve a Casura y Titania con expresión abatida. Al día siguiente, por la tarde. Dentro de la fortaleza, los preparativos para la partida avanzaban de manera constante. El grupo de jóvenes de la aldea de Grisa, liderado por Roslú, había partido primero como equipo de reconocimiento, vigilando la retaguardia del ejército de Barbeile y siguiendo a sus exploradores. No pueden permitirse ser detectados mientras siguen al ejército de Barbeile en retirada, así que planean avanzar manteniendo un día completo de distancia. El ejército de Barbeile parece estar bastante preocupado, ya que se informó que el último regimiento comenzó a moverse anoche al anochecer. Se cree que quemaron las armas de asedio, y se puede ver el humo negro que se eleva desde el fuerte. La estricta disciplina de sus tropas es lo que les permite retirarse tan rápidamente. Mientras tanto, Kasura estaba en una habitación de la casa de huéspedes, siendo ayudado por Eirá y María a ponerse la armadura. Y ese sostenía una espada larga para Kasura, observando la situación. Terminamos. ¿Hay algo incómodo? Eirá apretó el cinturón de los pantalones y retrocedió un paso. Está bien. Pero, como era de esperar, no estoy acostumbrado a llevar esto y me siento extraño. Es muy incómodo. Jaja. Pero te queda muy bien. Te ves muy guapo. Exacto. Te queda tan bien que me enamoro. Y ese golpea la espalda de Kasura ligeramente. Después del incidente de ayer, y ese seguía siendo la misma de siempre, mostrando una brillante sonrisa. La relación con Belete también seguía siendo la misma, tratándola como si nada hubiera pasado. Bueno, no lo sé. De todas formas, siento que la armadura me lleva en lugar de llevarla yo. No es cierto. Aquí tienes, la espada. Liesa entrega la espada a Kasura. Era la que estaba en el estuche que el padre de Kasura había dejado antes. Eh. Esta es la espada de mi padre. Sí. Parece que Belete la trajo con el resto de las cosas. Como está aquí, pensé que podrías usarla. También te he puesto el cinturón. Ya veo. Gracias. Kasura recibe la espada y la coloca en su cintura. Se sintió un poco más ligera que la espada que siempre lleva. Esa espada parece muy usada. ¿El padre de Kasura es un espadachín? No, es solo un hombre común y corriente. A diferencia de mí, tiene músculos y es bastante corpulento. Vaya, pero si sabe sobre este mundo, eso significa que ha estado aquí, ¿no? Liesa extiende la mano hacia la espada de Kasura y la desenvaina con elegancia. La hoja plateada brillante está bien cuidada, pero se pueden ver pequeñas cicatrices en algunos lugares. Hay muchas marcas de golpes, cegaramente ha luchado con alguien. Y muchas veces, creo. MMM. Si hubiera venido a Grecia Village, alguien lo habría visto, así que no creo que haya estado aquí. Me dijo que había cortado varias cosas con la espada para probarla, así que las cicatrices deben ser por eso. No creo que estas marcas sean de pruebas de corte. No se verían así a menos que haya luchado con alguien. Liesa le muestra la hoja a Kasura, diciendo mira. Por ejemplo, aquí, ¿ves cómo está un poco dentada? Creo que esto se hizo al luchar con alguien. La punta ha sido afilada de nuevo, pero está un poco torcida y parece que se ha clavado en algo muy duro. ¿En serio? Pero no me dirá nada cuando le pregunto. ¿No será que Nelson conoce la verdad sobre mi padre y todos se pusieron de acuerdo para ocultarlo? Eso. Eso sería muy improbable. ¿No crees que no hay ningún beneficio en ocultarlo? Diciendo eso, Liesa devuelve la espada a la cintura de Kasura. Claro, ¿verdad? MMM, me pregunto si algún día podremos escuchar la verdad. Si puedes escucharla, por favor, dime también, ¿de acuerdo? Además, me gustaría conocer al padre de Kasura. Sí, algún día. Sería bueno si papá viniera aquí. Mientras hablaban, se escuchó un golpe en la puerta. La puerta se abrió y Sercouni entró. Ella también llevaba armadura. Kasura, es hora de partir. De acuerdo. Entonces, ¿vamos? Kasura se acerca a Sercouni. Jeje, la armadura te queda muy bien. Te ves genial. Jaja, gracias, incluso si es solo un cumplido. No es solo un cumplido. ¿Esa espada es diferente a la de siempre? Sercouni mira hacia la cintura de Kasura. Es la de mi padre. Hace un tiempo, me entregó una maleta que decía metí varias cosas que podrían ser útiles. El chaleco antibalas que le di a Sercouni también es una de esas cosas. Así que eso es lo que pasó. Es muy cómodo y simplemente genial. Sercouni golpea su propio pecho. Me gustaría agradecer al padre de Kasura la próxima vez. No hay forma de que venga aquí. MMM. No sé si vendría incluso si lo llamamos. Inténtalo aunque sea una posibilidad remota. ¿Verdad, Liese? Sí. También quiero saludarlo. Bueno, está bien, después de que termine la guerra entonces. Kasura accede ante la insistencia de los dos. Kasura también desea tener la certeza del motivo por el cual su padre lo envió a este mundo. Aunque hay razones para pensar que tal vez, la idea de que no puede ser es actualmente más fuerte. Si acepta venir, quizás también pueda hablar de eso. Pero si mi padre hiciera algo tan llamativo con esta espada, debería haber rumores por aquí, ¿no? Mientras piensa en eso, Kasura sale de la habitación con Sercouni. Oye, Eida. La poligamia está permitida entre los nobles, ¿verdad? N.T. Ale. Tim Haranay Esperanzas. Mientras ve la espalda de Kasura, Yese pregunta en voz baja a Eida. Sí. Si un hombre noble paga la cuota de solicitud, se le permite incorporar a varias concubinas en su familia. Sin embargo, se debe declarar el orden jerárquico en relación con la elección del heredero. Ya veo. Si Kasura pudiera obtener una posición noble como una excepción, me pregunto si podría convertirme en su concubina. E. Al escuchar la palabra concubina, Eida se sorprende. Marí temblaba, pensando que no debería haber escuchado eso. ¿Está permitida la poligamia en Japón? Sería genial si fuera un país donde tener concubinas fuera algo normal. Eso es, cierto. Eida asiente seriamente ante la expresión preocupada de Yese. Quiero estar siempre con Kasura, suspiro. Cuando Yese murmura con tristeza, Kasura asoma la cabeza desde el pasillo. ¿Qué pasa? ¿No vienes? Voy ahora mismo. Yese cambia su expresión a una más brillante y sale de la habitación. Eida la miraba con una expresión melancólica. Una hora después. Enfrente de la puerta norte del oscurecido fuerte, había una multitud de soldados y numerosos carros de carga apiñados. Están persiguiendo al ejército de Barbeile mientras se retiran hacia Mudia y están a punto de partir. Todos los soldados están en silencio, escuchando las instrucciones de Nausen. Esta marcha es una operación encubierta. Debemos avanzar sin acercarnos ni alejarnos del ejército de Barbeile y bloquear por completo su retirada, declaró Nausen en voz alta. Los soldados respondieron con un fuerte, entendido, a las palabras de Nausen. Hormasior ha eliminado a todos los mensajeros enemigos. Ellos están completamente ciegos. Soldados, la victoria está en nuestras manos. Los soldados respondieron con vítores en conjunto y el aire vibraba con electricidad. Todos mostraban una expresión llena de confianza, seguros de la victoria. Después de las instrucciones de Nausen, los comandantes de cada unidad dieron la señal y comenzaron a pasar por la puerta del castillo en orden. Al frente se encontraba Mikurem, el comandante de la primera legión de la capital. Fuera de la puerta del castillo, Javel estaba filmando la partida con una cámara de mano. Cuando la guerra termine, planean ampliar y enmarcar las fotos que tomaron de la partida y regalárselas a Mikurem y Sakorto. Ruguro sugirió a Kasura, esos dos definitivamente estarán encantados. Vamos a sorprenderlos más tarde. Aunque normalmente en la capital reprenden a Ruguro por su comportamiento despreocupado, al final parece que agradecen lo que hace por ellos. Oye, Kasura. Mientras observaba desde lo alto de la puerta del castillo la figura de Mikurem descendiendo por la colina, Ruguro habló con Kasura. Rutina y los niños estaban junto a Ruguro, agitando sus manos enérgicamente a los soldados que cruzaban la puerta del castillo. Ellos se quedarían atrás para proteger la fortaleza. ¿Crees que haya alguna forma de llegar a un acuerdo de paz con Barbeile? preguntó Ruguro. Dependerá de la próxima batalla. Si logramos diezmar sus fuerzas principales, Barbeile quedará sin ejército en el sur, respondió Kasura. Exactamente. Los bárbaros quieren capturar la capital, ¿no es así? Si logran tomarla antes que nosotros, habrán tomado el control de la mitad superior de Barbeile, afirmó Ruguro mientras trazaba una línea horizontal con su dedo sobre una de las ladrillos del muro defensivo. En ese caso, es probable que tomen a los familiares de los habitantes bajo su dominio como rehenes y obliguen a todos los hombres aptos a unirse a su ejército por la fuerza. Sería una situación catastrófica, agregó. Barbeile sería dividido en dos, norte y sur, y la guerra se intensificaría aún más, reflexionó Kasura. Así es. Para los bárbaros, eso significaría obtener una gran cantidad de fuerzas enemigas que podrían utilizar a su favor. Segaramente intentarán tomar la mayor cantidad de territorio posible y nos forzarán a pelear contra ellos. Barbeile se convertiría en un caos total, un montón de cadáveres, concluyó Ruguro. Es ciertamente una posibilidad preocupante, admitió Kasura. En caso de que las preocupaciones de Ruguro se hagan realidad, la guerra se prolongaría en el extenso territorio de Barbeile. Además, surge la preocupación de una nueva facción que podría estar impulsando a los bárbaros. Cuando pienso en la posibilidad de que esta facción aparezca en medio de la lucha entre las potencias aliadas y las tribus bárbaras exhaustas, me estremezco. ¿No crees? En mi opinión, sería mejor llegar a un acuerdo de paz antes de aplastar por completo a Barbeile. Si las naciones aliadas y Barbeile se unen, al menos podríamos detener a las tribus bárbaras. Bueno, pero, ¿no crees que nuestros soldados aquí simplemente no estarían de acuerdo? La animosidad generada por la guerra de hace once años y la captura del fuerte tras violar el acuerdo de alto al fuego son profundas. Si llegaran a un acuerdo con Barbeile y lograran la paz, ¿realmente podrían colaborar para enfrentar a las tribus bárbaras? Sí, eso es cierto, pero, ¿cómo se llamaba? ¿Andro? ¿Ancolo? ¿Alrond? Sí, ese tipo, Alrond. Nausen dijo que, no confía, en él. ¿Podríamos utilizarlo de alguna manera para lograr la paz con las tribus bárbaras? ¿Para poner fin a esta guerra de una vez? Ante la sorpresa de casura, Ruguro asiente diciendo exacto. Las tribus bárbaras quieren tierras. Barbeile quiere escapar del aprieto de ser atacado por ambos lados. ¿No estamos metidos en una pelea que nos vendieron? Si hubiera condiciones que todos los países aceptaran, ¿no podríamos intentarlo? Bueno. Alrond es de Arcadia, ¿verdad? Si podemos encontrar una manera de mostrarle el infierno y el paraíso, al menos Casura no se opondrá. Le dije que, haga algo si no quiere ir al infierno. Es, una solicitud bastante descabellada, pero, entiendo, un video. Casura había olvidado por completo, pero si le mostraba el video, Alrond debería seguir las instrucciones. Incluso si había estado considerando algo malo, cambiaría de opinión si supiera que sufriría eternamente después de la muerte. Además, dependiendo de cómo lo hagamos, podríamos llevar las cosas de manera más exitosa. Es cierto. No quiero que la guerra se convierta en un pantano, así que intentemos pensar en algo. La expresión de Ruguro se iluminó con la respuesta de Casura. Ah, sí. Si Casura da su opinión, todos la escucharán correctamente. Vamos a encontrar una solución. Sí. Tengo una idea improvisada, pero hay algo que quiero discutir. ¿Puedes darme tiempo más tarde? Por supuesto. Después de esto, de todos modos, sólo tenemos que movernos, así que tomemos nuestro tiempo en el carruaje. Lord Casura, su Alteza. Estamos a punto de partir, dijo Nausen, llamando a Casura y Ruguro mientras montaba a rata y tiraba de las riendas de los dos ratas hacia las escaleras cercanas. Iremos ahora. Ruguro, vamos. Sí. Todos, acérquense por aquí. Ruguro llamó a su familia. Nos vamos. Esperen aquí correctamente hasta que regresemos, ¿de acuerdo? Sí. Ten cuidado. No hagas nada peligroso, ¿de acuerdo? Rutina miró a Ruguro con una expresión de preocupación. Está bien. Casura y el señor Ormación están conmigo. No hay nada de qué preocuparse. Padre, te deseo buena suerte. Por favor, asegúrese de obtener la victoria. Ruruna y Rorona miraron a Ruguro con expresiones decididas. Gracias. Venid aquí, los dos. Ruguro se arrodilla y extiende los brazos. Ruruna y Rorona se lanzan hacia su pecho de inmediato. Me alegra verte crecer, chicos. Cuidad bien de vuestro hermano y hermana menor. Sí, lo haremos. Entendido. Con voz entrecortada, los dos responden conteniendo las lágrimas. Ruguro acaricia suavemente la espalda de las niñas y luego la separa, y a continuación, abraza a Reine y Ron de la misma manera. Casura, sin querer molestar, baja las escaleras en silencio y se dirige hacia Belete. Ya estoy aquí. Oh, sí. Belete, que miraba envidiosamente a Ruguro y los demás desde arriba de Rata, desciende de él. Casura le pide ayuda y se sube a Rata. Pasa algo. Eh. Ve bueno, es que me siento algo envidiosa. Mientras dice eso, Belete vuelve a dirigir su mirada hacia la muralla defensiva. Al seguir la mirada de Casura, ve a Rutina lloriqueando mientras se aferra a Ruguro. Los niños contienen las lágrimas y le animan a Rutina diciendo, está bien. Los niños son maravillosos, ¿verdad? Si tuviéramos tantos niños, cegaramente sería muy divertido. Sí, definitivamente. También soy hijo único, así que lo admiro. Te también tú, Casura-san. Oh, vaya. Jeje. Belete se pone las manos en las mejillas y se agita, sin darse cuenta de lo que está imaginando. Mientras Casura sigue mirando a Ruguro y los demás, se escucha el fuerte sonido de los cascos. Vamos, date prisa. Todos te están esperando. Liese corrió hacia Belete, que se retorcía, y frunció el ceño con perplejidad. ¿Qué estás haciendo, Belete? ¿Imitando al gelatino? Eh. Ah, no, no es nada. Su majestad, es hora de partir. Belete se compuso y llamó a Ruguro. Oh, lo siento. Voy enseguida. Ruti, espera. Con prisa, Ruguro apartó a Rutina, cuya cara estaba empapada de lágrimas y mocos, y bajó las escaleras. Con familiaridad, saltó sobre Rata, que estaba desocupado. Uba-a-a. Ruguro. No quiero ir. Oh, madre. Por favor, cálmese. Los soldados están mirando. Al menos, límpiese la cara. Ruruna y Rorona, con expresión preocupada, sujetaron a Rutina con fuerza. Los niños pequeños también se aferraron a sus piernas, diciendo, cálmate. Es difícil decir quién es el niño y quién es el adulto en esta situación. Bien, vamos. Sí, pero está bien. Kasura miró a Rutina. Aún estaba siendo retenida por los niños mientras seguía llorando desesperadamente. Los niños la sujetaban con todas sus fuerzas, con las caras enrojecidas y mostrando todo su poder. Aunque Rutina también debería tener una fuerza poderosa, no parecía rivalizar con los cuatro niños igualmente fuertes. Si hubiéramos seguido lidiando con eso, nunca nos habríamos separado. Cuando la solté, pensé que me iban a arrancar la ropa. Cuando Ruguro agitó la mano hacia Rutina, quien estaba llorando y gritando, ella salió corriendo hacia la plaza como si estuviera huyendo. Kasura y los demás la siguieron mientras dejaban atrás los gritos de Rutina. Unas horas después de partir del fuerte, el ejército aliado acampó en una pradera abierta. Las luces de las fogatas parpadeaban por todas partes y todos estaban cenando. Los líderes, como Kasura y Nausen, se reunieron alrededor de una fogata, cada uno disfrutando de una lata de conservas mientras charlaban. Eirá y Marí también estaban allí, sirviendo bebidas y abriendo latas de conservas calientes para Mikurem y los demás. Mientras tanto, desde un carruaje estacionado justo al lado de Kasura y los demás, se escuchaban los gritos enfurecidos de Filexia. —Señor Nausen. Esto no es lo que se acordó. Filexia, visiblemente indignada, gritaba a Nausen a través de la cerca de la ventana. —¿No prometiste que no interferirías con nuestra retirada? —Esto es romper una promesa. —Estoy cumpliendo mi promesa. —No estamos obstaculizando tu retirada. —Sólo estamos avanzando hacia Mudia, dijo Nausen con una expresión imperturbable mientras comía brochetas de conservas frente a la fogata. Las conservas se mantenían calientes en un baño de agua y desprendían un aroma delicioso junto con el vapor. —Dado que cada lata de conservas costaba 550 yenes, tenían un sabor excepcional. —A su lado, los comandantes militares como Mikurem y Sakor también disfrutaban de las conservas. —Todavía estoy convencido de que no habrá combate, así que todos están bebiendo licor de frutas y están un poco ebrios. —También se les ha distribuido a los soldados una copa de licor de frutas y dos panes, recién horneados antes de partir, como cena, y todos están disfrutando de buen humor. —¿No hemos atacado en absoluto y simplemente estamos moviéndonos? —No creo que hayamos roto ninguna promesa, ¿verdad? —Eso es una falacia. —¿Estás planeando atacar a las tropas de Kylen mientras se retiran y antes de que entren en Mudia? —Filexia grita mientras agarra la cerca con ambas manos. —Durante el viaje, Silvestria y Seret habían mantenido una mirada vigilante, por lo que todo estaba en silencio, pero en cuanto Nausen vio la expresión en la cara de ella, sucedió esto. —Bueno, no, no haremos eso. —Aunque, si ellos nos atacan, será diferente, ¿sabes? —Ataque. —No me digas que estás planeando rodear Mudia. —No haremos eso tampoco. —Sólo estamos moviéndonos, eso es todo. —Cuando Nausen dice esto, Tetis abre los ojos en silencio. —¿Es posible que Mudia ya haya caído? —Al escuchar las palabras de Tetis, Filexia le mira sorprendida. —¿Qué? —Si no es así, esta marcha no tiene sentido. —No me digas que Mudia ya. —No, no puede ser cierto. —¿Dónde está la fuerza que podría conquistar Mudia en primer lugar? —Si Proutie y Hertel se han unido después de permanecer neutrales, al menos hay una explicación sobre las fuerzas. —Ah. —Filexia se puso pálida. Tetis dirigió su mirada hacia ella y continuó hablando. —Aunque eso fuera cierto, no es posible que esa ciudad fortaleza caiga en tan poco tiempo. —Además, cuando los ejércitos de esos países se movieron, los equipos de reconocimiento no podrían haber dejado de notarlo. —Ese sí. —Aunque haya distancia de por medio, deberíamos haber recibido noticias antes de que Mudia fuera atacada. —Es inaudito. —Sí, exactamente. —Por eso no entiendo. —¿Por qué desperdiciar tiempo fortificando nuestras defensas y luego esperar un día entero para seguir los pasos de Lord Callen? —Dicho esto, Tetis miró a Nausen. —Nausen, ¿podrías explicarlo? —En ese momento, Mikuren, quien había estado comiendo en silencio enlatados, comenzó a reír mientras agitaba los hombros. —Ja, ja, ja. —Es comprensible que no entiendas nada. Habló con una actitud intimidante y miró fijamente a Tetis. —Es una situación graciosa. —Esto es el castigo por todo lo que han hecho a su antojo hasta ahora. —Aprenderán la lección. —Oye, Mikuren. —No puedes parar. —Zakorto miró a Kasura de reojo y sacudió el hombro de Mikuren. —Malditos salvajes de corazón podrido, su tiempo ha terminado. —Sus ejércitos. —Oye. —Mit. —Señor Michi, por favor, cállate. —Antes de que Ruguro pudiera intervenir, Kasura interrumpió las palabras de Mikuren. —Aún no está todo decidido. —Deja de comportarte amenazante, dijo ella. —Pero, Kasura-sama. —La eliminación de esos tipos es nuestro mayor deseo. Mikuren se levantó y miró fijamente a Kasura mientras gritaba. —¿Cuánto hemos sufrido a manos de estos individuos? —Si tan solo Kasura-sama asintiera, podríamos imponerles un castigo justo. —Por favor, reconsidera esa idea absurda. —Eh, tú. —¿Cómo te atreves a hablar así a Kasura-sama? —Guarda silencio. —Michi, te estás pasando con la bebida. —Cálmate un poco. Mikuren fulminó con la mirada a Sakorto y Ruguro, quienes intentaban detenerla. —No, déjame hablar. —Kasura-sama, estos salvajes no entienden. —Es imposible hablar de paz en este punto. —Eh. —Hablas de paz. Filexia y Tetis mostraron rostros sorprendidos ante esas palabras inesperadas. Mikuren les dirigió una mirada de ira. —Hmf, simplemente mencioné la paz como una opción más. —Hagan todos los esfuerzos inútiles que quieran y caigan al infierno. —Mikuren-san, si acaso ellos aceptaran las condiciones, ¿apoyarías mi opinión? —Cuando Kasura habló en voz baja, Mikuren resopló como si lo considerara absurdo. —Hmf. —No puedo creer ni por un momento que ellos aceptarán esas condiciones. —Por favor, responde. —¿Podrías convencer a los soldados y hacerles entender para que acepten? —Sí, claro que sí. —Si realmente aceptan las condiciones. —Aunque no creo que estos tipos tengan esa capacidad de pensamiento, respondió Mikuren. —Kasura sintió ante la respuesta de Mikuren y se levantó dejando la lata de conservas. Se acercó a Tetis y Filexia y quitó la llave de la puerta del carruaje. —Ambos, por favor, salgan, dijo Kasura al abrir la puerta, y Tetis y Filexia salieron del carruaje con expresiones temerosas. Ante la presión imponente de Silvestre y Seret, Filexia soltó un débil a en voz baja. —Belete y Liese, que habían estado en silencio hasta entonces, se levantaron y corrieron. —Morri-san, ¿vendrías con nosotros? —Ciertamente. —Silvestre a San y Seret, por favor, quédense allí. —Sí, entendido. Silvestre a y Seret se enderezaron y respondieron. —Vamos entonces, dijo Kasura mientras comenzaba a caminar. Tetis y Filexia, confundidas pero siguieron detrás de Kasura. Mikurem, que había estado viendo como Kasura y los demás se alejaban y se encogían, se dejó caer en el suelo cuando desaparecieron detrás de la tienda de campaña. —No me sentí, viviendo. —Por favor, perdónenme. Dijo Mikurem con voz apenas audible, con sudor frío en todo su rostro. Serkounia se rió entre dientes mientras le ofrecía una botella de licor. —Ja, ja, estuvo muy bien, Michizamá. —Vamos, tómese otra copa. —No, no he sabido el sabor de licor desde que empecé a beber. —Sólo dame agua. —Bueno, después de esto, Michi tendrá que esforzarse más, ¿qué harás con eso? —Así es, Michi. Necesitamos que cumplas tu papel de intimidador correctamente, ¿no? Serkounia y Ruguro se ríen. —Bueno, me alegra mucho haber ganado en piedra, papel o tijera. —Aquí tienes agua. —He esto. —Tú, engañaste a Kasura con ese plan de, en el primer juego ambos mostraremos un puño para demostrar sinceridad. —Eres un cobarde. —Ja, ja. Kasura parecía estar divirtiéndose, así que está bien. —Se indulgente. —Los convocados por Kasura antes de la cena, Mikurem, Tetis y Philexia, recibieron una explicación sobre lo que Kasura tenía en mente. —A pesar de que los Mikurem no querían oponerse a la propuesta de Kasura y asintieron, cuando se les pidió que eligieran a alguien para desempeñar el papel de intimidador, pidieron que fuera Mikurem o Sakorto. —Ambos rechazaron inmediatamente el papel de insultar a Kasura, pero al ser suplicados con un realmente lo necesito tuvieron que aceptar a regañadientes. —Como se dijo que sólo se necesitaba un intimidador, decidieron resolverlo con piedra, papel o tijera, pero cuando Kasura explicó las reglas, Sakorto ideó un plan y engañó a Mikurem. —Naturalmente, Mikurem estaba furioso, pero Ruguro se rió a carcajadas y le dio una palmada en la espalda diciendo dale duro, y así se confirmó la decisión. —Realmente pensé que no tenía nada que ver, pero, su Alteza, no puedo estar de acuerdo con algo así. Mikurem dio un sorbo de agua y miró a Ruguro. —Entiendo lo que dices, Kasura-sama, pero no creo que vaya a funcionar muy bien. —¿Cómo podemos confiar en aquellos que incluso rompen acuerdos de alto el fuego sin problemas? —Bueno, no digas eso. —Si queremos detener la guerra, este es el único momento. —¿No es así, Nausen-san? Ruguro hizo una pregunta a Nausen, quien asintió. —Así es. —No sé cómo resultará, pero si funciona, evitaremos derramar más sangre innecesariamente. —Preferiría evitar enfrentarme a la coalición de las tribus salvajes y barbeiles si es posible. —Sí, tienes razón. —Ya hemos tenido suficientes guerras. —Me gustaría algo dulce. —Eida-san, ¿tienes algo? —Bueno, tenemos frutas enlatadas, dulces como chocolate, o, también tenemos Sensai. Eida rebuscó en una caja de madera y sacó una taza instantánea de Sensai. —¿Qué es eso? —¿Qué tipo de plato es? —Es un dulce hecho de machi de arroz en una sopa dulce hecha de frijoles azuki. —Oh, suena delicioso. —¿Puedes hacerlo? —Ciertamente. Eida abrió la taza y vertió agua caliente de una olla que estaba sobre el fuego. —Eida, ¿qué pasa? —Pareces contenta por algo. —Cercouni inclinó la cabeza ante Eida mientras vertía el agua con una expresión suave. —Oh, no es nada. Eida sonrió y le entregó la taza de Sensai a Ruguro. Cuando Casura entró en la tienda con Tetis, Filexia y Marí, Belete y Liese, quienes habían llegado antes, ya habían preparado el proyector. Belete estaba frente a una computadora portátil colocada en una pequeña mesa, mientras Liese se encontraba junto a una pantalla enrollable. La lente del proyector, colocada frente a ellos, reflejaba el brillo de la luz de las velas. Al ver eso, Filexia abrió los ojos sorprendida. —¿Es, es esto un onice transparente? —Oh. —¿Filexia san? Filexia corrió hacia el proyector y examinó la lente de cerca. Tetis se apresuró y la detuvo, halándola hacia atrás. —Lo siento mucho, Casura sama. —Filexia san, por favor, no se mueva sin permiso. —L lo siento. Es la primera vez que veo un onice tan transparente y grande, así que me sorprendí. Casura le dirigió una expresión alegre a Filexia, que tenía la cabeza bajada bajo la presión de Tetis. —Oh, no te preocupes. —Está bien. —Ambos, por favor, tomen asiento en esas sillas. —Sí, disculpen. —Disculpen. Tetis y Filexia se sentaron en las sillas. Casura también se sentó en la silla colocada frente a los dos. —Lamento mucho las palabras irrespetuosas del general Mikure Mantes. —Me disculpo. Tetis mostró una expresión de sorpresa ante la cabeza inclinada de Casura. —Por favor, levante la cabeza. —Considerando las acciones que nuestro país ha tomado contra el suyo, es natural que sienta resentimiento. —Realmente lamento haber violado el acuerdo de cese al fuego. —Pero la razón fue que muchas aldeas y caravanas cerca de la frontera fueron atacadas por personas de su país. —Filexia habló tímidamente. —Si Kylen no hubiera actuado en ese momento, cegaramente habría habido disturbios en el país. Kylen no tenía otra opción. Las palabras de Filexia hicieron que Tetis apretara los dientes con fuerza. Dentro de ella existía la sospecha de que aquel incidente había sido un montaje de Kylen. Aunque se decía a sí misma que eso era imposible, no podía deshacerse de sus dudas debido al ataque de Márquez perpetrado por Sercounie. —Sé que no es algo que pueda ser perdonado. —Sin embargo, quiero que entiendas que nosotros también teníamos nuestras razones. —Sí, lo entiendo, asintió Casura con seriedad. —Pero, las personas de Arcadia, incluyendo al general Mikure M, no piensan así. —Hay muchas personas que nos odian con todo su corazón como enemigos que deben ser eliminados, a causa de Barbeile. Filexia bajó la mirada con pesar. —Creo que Nausen te lo habrá dicho, pero Arcadia cuenta con la ayuda divina. Actualmente, los dioses de la guerra, Ormaseor, y el dios de la abundancia, Reisior, están prestando su poder a este país. Cuando Casura habló, Filexia frunció el ceño y levantó la mirada. —Casura Zama, no hagas ese tipo de bromas. —No es una broma. —Yo soy Reisior, ese dios. —Eh. Filexia miró a Casura con sorpresa, con una expresión atónita. Tetis también mostró una cara de asombro. —Los dioses de Arcadia están furiosos por sus acciones. Están clamando por la completa destrucción de todos ustedes, y yo estoy tratando de detenerlos de alguna manera. —Ah, u m, quieres decir, que Casura Zama es un dios, y Reisior. Tetis dirigió una mirada incrédula hacia Casura. —Filexia se quedó boquiabierta, con la boca medio abierta. —Sí, entiendo que sea difícil de creer de inmediato. —Ahora les mostraré pruebas, dijo Casura mientras se levantaba de su asiento. Marimo vio una silla al lado de Filexia y Casura se sentó de nuevo. —Liese, por favor sube la pantalla, pidió Casura. —Sí. Liese subió la pantalla enrollable. Filexia soltó un pequeño o al verla subir rápidamente. —Casura Zama, ¿qué es eso? —Es una pantalla para proyectar imágenes. —Belete, por favor. —Sí. Belete operó la computadora y reprodujo un video. En la pantalla se mostraban imágenes de una base con múltiples aeronaves de rotores giratorios. Los soldados armados con armas de fuego subían a los helicópteros uno tras otro y se elevaban al cielo mientras saludaban a los que se quedaban en la base. —¿Qué? Tetis se sorprendió al ver repentinamente la imagen. Filexia permanecía con la boca abierta, fija en la pantalla. —Esto muestra una batalla que tuvo lugar en otro mundo, no aquí, dijo Casura mientras observaba la formación de aviones volando sobre el denso bosque. Alrededor de las aeronaves flotaban islas en el cielo, y las gotas de agua que caían formando cascadas se dispersaban en la niebla. Tetis y Filexia quedaron completamente asombradas por esta escena que claramente difería de su propio mundo. Las personas a bordo de estos vehículos aéreos son aquellos que veneran a nuestros dioses. En su destino final, se encuentran aquellos que han oprimido a estas personas durante mucho tiempo. —Les hemos proporcionado armas para liberar a los oprimidos, explicó Casura. La formación de aviones finalmente llegó a un gigantesco árbol a varios miles de metros de altura. Allí, se reunían numerosas criaturas humanoides armadas con arcos y lanzas, y todas ellas se quedaron boquiabiertas al ver los aviones acercándose. Esta imagen fue creada a partir de fragmentos de escenas de una película de ciencia ficción. Belete y Liesel la editaron usando software de edición de videos durante su viaje hacia el campamento. La película original trata sobre los colonos terrestres que llegaron a otros planetas en busca de recursos y se involucraron en una guerra con los nativos debido a la explotación de metales raros que solo existen allí. La obra retrata a los humanos como los villanos, pero se decidió utilizar parte de una escena de combate que se ajustaba perfectamente a nuestro propósito. Esto es lo que sucedió durante esa batalla. Observa atentamente. Criaturas humanoides disparan flechas hacia aeronaves. Las flechas rebotan en la armadura y solo causan leves rasguños en el parabrisas. Desde las aeronaves se lanzan numerosas balas de gas, haciendo que las criaturas humanoides tosan intensamente mientras huyen. Luego, misiles con estelas de humo son lanzados y golpean a las criaturas, haciéndolas volar en pedazos uno tras otro. Grandes árboles se incendian y caen con estrépito. El video termina y el interior de la carpa queda en silencio. Tetis y Philexia quedan estupefactos, mirando fijamente la pantalla en blanco. Esto es el poder de nosotros, los dioses. Aún no hemos otorgado este tipo de armamento a Arcadia, pero dependiendo de cómo ustedes respondan en el futuro, podría ocurrir algo similar. ¿Qué es esto? Pareciera como si otro mundo hubiera aparecido justo allí. Tetis, con expresión de miedo, mira a Kasura. Es una grabación de lo que ocurrió en otro mundo. Podemos verlo repetidamente, cuantas veces queramos, como acabas de ver. Kasura dirige su mirada a Belete. Belete asiente y reproduce otro video. Soldados vestidos con armaduras similares a las de este mundo apuntan cañones hacia una enorme muralla defensiva. Cuando el artillero introdujo la barra encendida en el agujero trasero del cañón, una bola de piedra fue disparada directamente contra el muro defensivo. La bola de piedra atravesó el muro y se adentró en la ciudad, destruyendo edificios y puestos de venta. Las personas que estaban dentro gritaban y corrían alocadamente, y entonces más bolas de piedra fueron disparadas hacia ellos. Este video es una recreación de la antigua batalla de Constantinopla. Esto es algo muy similar a la situación en la que se encuentran actualmente en otro mundo. Creo que reconocerán las armas que disparan las bolas de piedra. Tetis y Filexia miraban el video con gran atención. Es casi la misma situación que Arcadia y Barbeil enfrentaron. La razón por la que no fue tan grave es porque la resistencia del enemigo era relativamente débil. Belete continuó y reprodujo otro video. En la pantalla se mostraba cómo el ejército de Arcadia disparaba cañones y bombas incendiarias hacia el fuerte. Al reconocer la escena familiar, la expresión de Tetis cambió nuevamente a una de asombro. Esto es lo que sucedió durante la operación de recuperación del fuerte por parte del ejército de Arcadia hace unos meses. Tenemos registros similares a la batalla anterior. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudo suceder algo así? Filexia temblaba y su voz era apenas un susurro. Aunque Arcadia poseía una gran cantidad de armas nuevas, Filexia pensaba que la mayoría de ellas podrían ser construidas por ellos mismos si se les diera el tiempo necesario. Barbeil tiene numerosos ingenieros altamente capacitados, decenas e incluso cientos de ellos, por lo que aunque sufran derrotas al principio, con el tiempo podrían crear armas imitadoras. Nunca dudamos de que eventualmente podríamos repelerlos gracias a nuestras diferencias de poder y abrumadora superioridad nacional. Sin embargo, lo que hemos presenciado ahora va mucho más allá de lo que podríamos imitar. Si fuéramos atacados por armas como esas, incluso Barbeil no tendría ninguna posibilidad. Seríamos destruidos y pisoteados en un abrir y cerrar de ojos, al igual que esas criaturas humanoides arrasando toda una ciudad. No deseo tal masacre. Creo que no debemos tomar partido de forma excesiva, ya que tendría un gran impacto en el mundo, dijo Casura, y Filexia volvió la cara hacia él. Lo que hemos presenciado inicialmente es claramente un genocidio. Aunque sea para salvar a aquellos que nos siguen, se ha ido demasiado lejos. Sin embargo, los demás dioses no piensan de la misma manera. Sí, exactamente. Sería mejor matar a todos esos tipos, se escuchó una voz fresca en la mente de Tetis y Filexia al mismo tiempo. Al instante, una fuerte somnolencia los golpeó y sus cuerpos se tambalearon. Casura rápidamente sostuvo a Filexia, quien casi cayó al suelo. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Tetis se sujetó la cabeza y se aferró a la silla. ¿Estás bien, Filexia-san? ¡Oh, eh! ¿Me quedé dormida? Sí. Sólo fue un instante. Filexia se sentó de nuevo en la silla apoyada por Casura y miró hacia la izquierda de repente. Al ver al enorme y oscuro Uribo sentado en la entrada de la carpa, se sorprendió y contuvo el aliento. No dije que Ormácior no debería venir aquí, dijo Casura, y Titania entrecerró los ojos y resopló con desdén. ¿O Ormácior se refiere a ese Uribo? Filexia se aferró a Casura y dijo con una expresión de miedo. Sí, ella es Ormácior. Ha estado diciendo constantemente que todos ustedes, los Barbeile, deberían ser exterminados. Malditos. Si Greisiora sintiera con la cabeza, los aniquilaría al instante, dijo Titania con voz fría, conteniendo al máximo su poder mágico. La intensa somnolencia golpeó nuevamente a Tetis y Filexia, y sus párpados se cerraron a la fuerza. Tetis apretó los labios y se resistió como pudo, pero Filexia se quedó dormida con un ronquido. Cuando Casura la golpeó fuertemente en la espalda, ella abrió los ojos con una voz estúpida, ¿Hm? ¿Qué está pasando? Estoy tan somnolienta. Tetis se sujetó la frente y sacudió la cabeza. Es el poder mágico de Ormácior. Parece que está tratando de hacernos dormir para interrumpir nuestra persuasión. He entonces, interrumpir. Tetis miró a Titania con una expresión asustada, y esta última torció la boca y mostró sus colmillos. Al ver eso, Filexia volvió a gritar y se estremeció. Escucha, si Barbeile sigue resistiéndose, ya no podré detener a otros dioses. Los generales de este país también lo desean. Casura dirigió la mirada hacia Titania mientras hablaba. Esta es nuestra última oportunidad. Si Barbeile acepta la derrota ahora, podremos evitar tragedias como las que acabamos de presenciar. Y esto, todo esto es tan confuso, me estoy volviendo loca, dijo Tetis, con la voz temblorosa. No podía comprender lo que había sucedido y la impactante escena que había presenciado. Nunca había imaginado que los dioses fueran reales y estuvieran ayudando a Arcadia. La idea de que los rumores que circulaban por Arcadia fueran ciertos era inconcebible. Esto es sólo una farsa. Nos están engañando, exclamó Filexia mientras se aferraba a Casura, con la voz temblorosa. Seguro que hay alguna trampa. No puede haber cosas como vehículos voladores y islas flotantes en el cielo. Seguro que nos han hipnotizado o algo así. ¿Crees que algo así es posible con hipnosis? Preguntó Casura, con expresión de preocupación. Filexia asintió firmemente. Además, los animales hablando. Seguro que nos dieron alguna droga alucinógena en nuestra comida. ¿Alucinógenos, eh? ¿Cómo puedo hacerles creer? Ah, ya sé, dijo Casura mientras chasqueaba los dedos y miraba a Marie. Marie. ¿Podrías traerme la daga que está bajo el cuidado de Tetis? Circonia-san debería tenerla. Entendido. Marie asintió y salió de la tienda. ¿Qué estás planeando hacer? Al escuchar sobre la daga, Filexia preguntó a Casura con una expresión de miedo. Bueno, por favor, espera un momento. ¿Deberíamos esperar mientras volvemos a ver lo que vimos antes? Cuando Casura preguntó eso, Tetis y Filexia intercambiaron miradas rápidas y asintieron. Belete volvió a reproducir el video y comenzó a mostrar imágenes de la aeronave despegando de la base. No puedo creerlo. Uh, es exactamente igual que antes. ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido. Tetis miró fijamente el video, mientras que Filexia se llevaba las manos a la cabeza. Filexia pensó que si el video era una alucinación, entonces su mente estaría perturbada y no vería exactamente lo mismo otra vez. Sin embargo, de manera natural, veía exactamente lo mismo que había visto antes. Mientras miraban el video, Marie regresó con prisa. En sus manos sostenía la daga de Tetis, envuelta en un paño. Aquí lo tienes. Gracias. Casura recibió la daga y despegó el paño, sosteniendo el mango del cuchillo. Luego, lo ofreció a Tetis. Belete y Liese corrieron hacia ellos. Era una precaución por si acaso. Tetis-san, ¿estás segura de que esta daga es tuya? Sí. Tómala en tus manos y compruébalo detenidamente, por favor. Casura entregó la daga a Tetis. Tetis lo recibió y lo giró rápidamente para confirmar. Filexia también observaba atentamente, preguntándose qué planeaba hacer. No hay duda. Es mi daga, dijo Tetis. Gracias. Tetis, ¿puedes doblar la hoja de la daga con tus manos? Preguntó Filexia. Eh. No, no puedo, respondió Tetis confundida. Inténtalo. Con toda tu fuerza, le animó. De acuerdo, asintió Tetis. Aunque Tetis frunció el ceño, agarró la hoja de la daga. Aplicó fuerza y tembló intensamente durante un rato. Es imposible. No puedo hacerlo en absoluto, dijo Tetis. Ya veo. Filexia, por favor, inténtalo tú también, instó. Filexia tomó la daga y aplicó fuerza de la misma manera. Es imposible. Si lo hago normalmente, no se dobla, afirmó Filexia. Filexia le devolvió la daga a Casura. Pero Marí puede doblarla. Fácilmente porque le he otorgado el poder de la bendición divina, dijo. Casura entregó la daga a Marí. Marí sujetó el mango de la daga con la mano derecha y agarró la punta con la izquierda. Marí, por favor, solicitó Casura. Sí, respondió Marí. Marí exhaló Fu y aplicó una gran fuerza con ambas manos. La hoja se flexionó y finalmente se dobló en forma de arco. Al ver eso, Filexia resopló con desdén. Eso es solo una habilidad acrobática que aprovecha el punto central del objeto. No te dejes engañar, Tetis, exclamó. Eh. Casura se sorprendió por la reacción inesperada. Tetis, sin comprender el significado, inclinó la cabeza. ¿Una habilidad acrobática? Sí, Casura-sama definitivamente está tratando de engañarnos. Filexia sintió confiadamente mientras Tetis se sorprendía. Casura se veía preocupado ante esa afirmación. Marí y Iese estaban perplejas sin entender de qué hablaban, pero Belé te mostraba una expresión impresionada. Disculpa, Filexia-san. ¿Estás diciendo en serio que doblaste una daga con una hoja candente? Sí, lo digo en serio. Es una de las habilidades que los malabaristas utilizan para ganar dinero. Es un truco en el que, aplicando la fuerza adecuada en ambos extremos mientras se agarra el punto central de un objeto, ocurre una sorprendente fuerza en ese punto central. Cegaramente hay algún tipo de semilla en la escena de la pelea que nos mostraron antes. Casura se rascaba la cabeza desconcertado ante la actitud orgullosa de Filexia. Su intención de mostrar su poder sobrenatural y convencerlos había complicado aún más la situación. Titania, que había estado observando en silencio en la entrada de la tienda, se rió entre dientes al ver a Casura en apuros. ¡Ay, por favor! Marí-san, trae la lanza de Cercounie y trata de doblarla. Es completamente de hierro, así que si puedes doblarla, te daré cualquier cosa que quieras más tarde. ¿La lanza de hierro? —Eso es, realmente. Inténtalo, por favor. Si puedes hacerlo, te daré lo que sea después. Entendido. Después de eso, Marí intentó doblar la lanza de hierro con ambas manos, pero evidentemente no pudo lograrlo. Entonces Liese preguntó a Casura, si puedo hacerlo, me darás un beso, y de inmediato Belete extendió la mano desde un costado y dobló la lanza de hierro en forma de gancho de un solo golpe. Filexia se encontraba mirando a Belete cuando ésta le colocó una mano en el hombro y, sonriendo, le preguntó, ¿lo creíste, verdad? Ella sintió con la cabeza temblando ligeramente. —Casura-san, yo confío. —Por favor, detente, es suficiente. Mientras observaba a Marí hacer flexiones de brazos con solo un pulgar, Tetis habló con un rostro serio. Para Tetis, aunque fuera sobrenatural, consideraba que el contenido del video era innegablemente un hecho. No era posible mostrar algo así a través de hipnosis o trucos, y ella misma había visto el mismo video tres veces desde entonces. Además, había asegurado que podría mostrar lo mismo en cualquier momento si así lo deseaba. Si hubiera sido solo una alucinación causada por alguna droga, Casura no habría aceptado esa promesa. Como Marí no recibió ninguna indicación de Casura, ella continuó haciendo flexiones de brazos o más bien, flexiones de dedos. —Marí, gracias. —¿Puedes parar? —Ja, ja. —Sí. —Marí se levantó y se secó el sudor de la frente con un suspiro. No parecía haber nada anormal en sus dedos, así que se recuperó con una expresión de alivio. Por cierto, fue Marí quien comenzó por sí misma diciendo, «Puedo hacer cosas así». Casura nunca hubiera pensado que Marí pudiera hacer algo así, por lo que se estremeció internamente ante su fortaleza. Todo lo que ha sucedido hasta ahora tiene sentido. Aún así, nos han estado restringiendo. —Así es. —Aumenté la producción de alimentos con el poder divino y proporcioné algunos utensilios, pero lo hice de manera que tuvieran el menor impacto posible en este mundo. Casura sacó un silbato de su bolsillo. Al ver aquello, un rojo claro con un hermoso brillo, Filexia exclamó, «Ah». —Eso es lo que fue arrojado a la fortaleza anteriormente, ¿verdad? —Sí, exactamente. Recuerdo que hizo un ruido bastante fuerte. —Sí, eso es lo que escuché. Sin embargo, cuando lo vi, el sonido ya se había detenido. Me gustaría escuchar ese sonido yo también. —Entendido. —Hace un ruido muy fuerte, pero por favor no te asustes. Casura agarra el pasador del silbato de seguridad. Belete y Liese se apresuran a taparse los oídos con las manos. Justo cuando Casura sacó el pasador, un estruendo ensordecedor y agudo resonó desde el silbato de seguridad. El estruendo era tan ensordecedor que Tetis, Filexia y Marí, que no sabían lo que estaba sucediendo, se sobresaltaron y se taparon los oídos. —Por favor, toma esto. Casura le entrega el silbato de seguridad a Filexia, el cual sigue haciendo ruido. —G, gracias. —Ag, ag. Filexia soporta el ruido y examina detenidamente el silbato de seguridad. Se esfuerza en entender cómo algo tan pequeño como un objeto que cabe en la palma de su mano puede generar un ruido tan fuerte, pero no se le ocurre ninguna idea. —¿Cómo funciona exactamente? —He desmontado uno antes, pero estaba lleno de componentes que no comprendo. —Filexia san, me duelen los oídos. —Detén el sonido, por favor. —Ese sí, eso es cierto. —Casura sama, nos gustaría que nos enseñes cómo detenerlo. Filexia aprieta el silbato de seguridad con ambas manos para intentar reducir el ruido, pero solo logra amortiguarlo ligeramente, aún sigue siendo muy estridente. Los guardias de seguridad se sorprendieron por el ruido y se reunieron frente a la tienda de campaña, mientras Belete y Liese salieron afuera para contenerlo. —Por favor, coloca esto de nuevo en ese agujero, dijo Filexia entregando un enchufe de clavija. Filexia recibió el enchufe y lo insertó en el agujero. De repente, el ruido se detuvo por completo. —Se ha detenido. —exclamó Filexia mientras miraba curiosamente la alarma de seguridad. Luego, retiró el enchufe nuevamente. —¡Ah! —exclamó. —¡Ah! —Filexia san, gritó Tetis. Una vez más, un estruendo resonó y Tetis regañó a Filexia. Filexia rápidamente insertó el enchufe y el ruido cesó. —Eso es una herramienta con el poder del espíritu del sonido. —Cuando retiras el enchufe, el sonido que estaba contenido se libera y comienza a resonar, explicó. —El espíritu del sonido. —¿No es esto una especie de truco? —Realmente existen seres como espíritus en este mundo, cuestionó Filexia con una expresión de incredulidad. A diferencia de Tetis, aún no parecía creer en las historias de Casura. —Hay dioses y espíritus que existen. —Permíteme regalarte esto, dijo Casura mientras sacaba algunos cilindros de su bolsillo y los entregaba. Filexia los recibió y los observó con curiosidad. —Esto parece ser ligeramente transparente. —¿De qué material está hecho? —Es una herramienta con el poder del espíritu de la luz, hecha de un material llamado plástico que no existe en este mundo. —Marí, ¿puede cerrar la entrada? —pidió Casura. —Entendido, respondió Marí cerrando la entrada de la tienda de campaña y oscureciendo el interior. —Elige cualquiera y sostén ambos extremos, intenta doblarlo, concluyó Casura. —Casura insta a Filexia a doblar uno de los bastones que ella eligió al azar. —Entonces, el centro del bastón emitió un brillante resplandor de color amarillo fluorescente. —¡I increíble! Tetis, que estaba al lado, abrió los ojos asombrada. —Filexia también miraba fijamente el bastón en su mano con los ojos muy abiertos. —¿No es asombroso? —Sólo agarra un extremo y agítalo con fuerza. —Brillará aún más intensamente. —Sí. —Cuando Filexia agitó enérgicamente el bastón, la luz se extendió por todo el lugar. Ante aquel hermoso resplandor, Filexia hizo un sonido de asombro. —¿Este resplandor durará para siempre? —No. —Desaparecerá después de aproximadamente mediodía. —No contiene al espíritu de la luz en sí mismo. —Entiendo. —¿Puedo probar otro? —Por supuesto, adelante. —Casura-sama, ya entendimos bastante. —Entonces, ¿qué nos pides que hagamos? —Tetis dirigió su mirada a Casura. —Filexia colocó el bastón brillante en su regazo y, al recibir otro bastón, lo dobló lentamente. Con un crujido, el centro del bastón brilló intensamente en un rojo vívido. —Es para persuadir al Janor O'Kalan. —Si Barbeyle continúa luchando sin admitir la derrota, sucederá lo mismo que viste hace un momento. —Por favor, asegúrate de sentarlo en la mesa de negociaciones de paz, sin importar qué. —Eso es. —Tetis frunció el ceño. —No podía imaginarse que Kylen asentiría fácilmente incluso si ella lo persuadiera. —La fuerza de Barbeyle es abrumadora en comparación con la de sus aliados, y es probable que los sobrevivientes del Senado y los comandantes militares se opongan firmemente. —Incluso si intento persuadirlo, es poco probable que el señor Kylen asienta con la cabeza. —¿Sería posible mostrarle lo que me mostraron antes? —Sí, por supuesto que sí. Tetis sintió alivio al ver que Casura asentía de inmediato. —Una vez que estemos en la mesa de negociaciones, liberaremos a la señorita Filexia en primer lugar. —Si el general Kylen acepta las condiciones de paz, prometamos que también liberaremos a Tetis después del fin de la guerra. —¿Qué? —Filexia miró a Casura con sorpresa ante esta propuesta inesperada. —Espera, espera un momento. —Eso no está bien. Casura inclinó la cabeza ligeramente ante la expresión ansiosa de Filexia. —¿Eh? —¿Qué no está bien? —Lo que no está bien es liberarme a mí. —Aún hay muchas cosas que quiero ver. —Si van a liberar a alguien, que sea Tetis. —Filexia lo expresó con una clara sed de conocimiento. —Tetis, con una expresión que parecía decir esto es complicado, se llevó la mano a la frente. —Señorita Filexia, no es momento de ser egoísta, ¿verdad? —Por favor, siga la propuesta de Casura Samá sin dudar. —Pero, ¿por qué tengo que ser la primera? —¿Estás diciendo que no tengo valor como rehén? —Tetis miró a Casura con una expresión de preocupación. —Casura, en la misma situación, se rascó la cabeza. —En realidad, tenía razón. Filexia infló sus mejillas con una expresión de enojo. —¡Ay! —No quiero irme todavía. —Por favor, déjenme quedarme aquí. —Bueno, bueno. —Después de que la guerra termine, sería bueno que vinieras a visitar nuevamente. —¿A visitar? —Filexia se detuvo abruptamente. —Sí, cuando eso ocurra, te trataré como un huésped adecuadamente. —¿Eso significa que podríamos tener intercambio tecnológico? —Bueno, no podemos hacerlo con cualquier cosa, pero haremos todo lo posible para satisfacer tus solicitudes. —¿Qué dices? —Cuando Casura lo dijo, Filexia pensó por un momento y asintió. —Entendido. —Es una promesa, ¿de acuerdo? —Por supuesto. —Serás bienvenido. —Casura sonrió aliviado. —En ese momento, Filexia se acercó a él. —En ese momento, ¿podrías enseñarme cómo mezclar los componentes líquidos de este tubo y su principio de reacción? Balanceando el cilindro que tenía en la mano, susurró a Casura en un tono lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. —Casura abrió los ojos sorprendido. —Filexia sonrió dulcemente al ver su reacción. —Casura samá. —Filexia san. —María interrumpió sorprendida entre Casura y Filexia, mientras Tetis rápidamente agarraba el hombro de Filexia y la alejaba. Titania, que estaba en la entrada, también se levantó, adoptando una postura que parecía que iba a saltar en cualquier momento. —Guagua. —Qú, ¿qué pasa? —No he hecho nada. —Por favor, deja de comportarte así. —Casura samá, lamento mucho esto. —N nada, está bien. —Casura. —Casura san, ¿qué te sucede? Y ese y Belete, al escuchar la voz alta de Tetis, entraron apresuradamente en la tienda de campaña. —No, no es nada. —Ya hemos terminado de hablar, deberíamos volver con Nausen y los demás. —Disculpe, señor Casura. —Hay algo que me gustaría preguntarle. Tetis llama la atención de Casura, que se levanta. —¿Qué pasa? —Serkounie mencionó algo sobre Ashe, ¿verdad? —Las palabras hacen que el rostro de Casura se tense ligeramente. —Liese y Belete también están al tanto de la historia de cómo Serkounie mató a Ashe, ya que se lo contó Liese. —He oído que no había forma de evitar lo que sucedió con Ashe, que simplemente no pudo dejarlo pasar. —Ya veo. Tetis suspira suavemente. —¿Sería posible tener la oportunidad de hablar con Serkounie? —¿De qué quieres hablar? —¿Quieres reprenderla por lo de Ashe? —No, lo que quiero es entender. Tetis baja la mirada hacia sus propias rodillas. —Quiero saber cómo llegamos a esta situación. —Quiero conocer los hechos y las circunstancias que llevaron a esto. —No tengo ningún sentimiento de odio hacia Serkounie ni nada parecido. —Entiendo. —Pero si hablarás con Tetis o no, eso dependerá de su decisión. —Sí, si es posible, estaría bien. —Muchas gracias. Tetis levanta la cabeza y sonríe con una expresión frágil. Casura está hablando con Tetis y los demás. Isaac montó en su motocicleta y se dirigió hacia el reino de Proutie por el camino iluminado por la luz de la luna. Cornalina no estaba presente en este lugar, esperando la llegada del ejército liderado por Kailen en Mudia, que fue ocupada. Lo acompañan cinco subordinados directos de Serkounie. Todos ellos están mejorados físicamente y llevan abundante comida y agua. —Señor Isaac, hay dos jinetes adelante. Un soldado que estaba usando unos binoculares en el Sidecar le habló a Isaac. Los jinetes se están volteando hacia aquí mientras corren, parecen estar nerviosos. Ambos parecen ser jóvenes hombres. Probablemente sean exploradores de Proutie. Acerquémonos mientras reducimos la velocidad. Bajo la instrucción de Isaac, todos redujeron el acelerador y se acercaron lentamente a los jinetes. Cuando los jinetes desenvainaron sus espadas y se voltearon, Isaac detuvo la motocicleta. —Dame la carta. —Sí, señor. Isaac bajó de la motocicleta y recibió un tubo con una carta de uno de los soldados que estaba en el Sidecar. Haz exran del primer cuerpo del ejército de Arcadia. Nos dirigimos hacia el reino de Proutie como enviados. Cuando Isaac gritó, los jinetes hablaron entre ellos y se volvieron hacia aquí. —Somos los caballeros de Proutie. —Muestra pruebas de que eres un enviado. —Entendido. —Ustedes esperen aquí. Isaac dio instrucciones a sus subordinados y se acercó a los jinetes. —Esta es la carta. Isaac entregó la carta al jinete, quien la recibió y verificó el sello de Sera. Con el rey Elmiah ya firmado, el contenido de la carta fue escrito posteriormente por Nausen. Se prepararon varias copias para poder crearlas en cualquier cantidad, ya que el contenido de la carta debía adaptarse al desarrollo de la situación de guerra. Nausen también tiene en su posesión el sello de Sera Real para utilizarlo en el cierre. Él tiene pleno control sobre las negociaciones. Además, los jóvenes de Grecia Village, equipados con radios, se dirigen hacia la capital real, por lo que la información siempre se comparte. —Ciertamente, es el sello de Sera de la familia real de Arcadia. —Pero, ¿qué es lo que trajiste contigo? —Eso es un vehículo que hemos tomado prestado del señor Grecia. —Ya veo. —Entonces, los rumores eran ciertos después de todo. El caballero resopla y le devuelve la carta a Isaac. —He tenido la oportunidad de presenciar la batalla en la fortaleza. Me sorprendió cómo aplastaron al enorme ejército de Barbeile de manera tan unilateral. Es porque tenemos a los dioses de nuestro lado. No se trata de la cantidad de fuerzas de Barbeile. Isaac dice con confianza y asiente con la cabeza. Por alguna razón, su expresión parece haberse suavizado. El territorio de Isteye en Arcadia se ha recuperado a una velocidad asombrosa, ¿verdad? ¿Greysior también tuvo algo que ver en eso? Cuéntame qué sucedió. Aunque me encantaría explicar todo en detalle, ahora estamos en una carrera contra el tiempo. Isaac interrumpe sus palabras. —Hemos ocupado Mudia en Barbeile. Junto con esta carta, debemos entregarla a Proutie, la capital de Proutie, lo más rápido posible. —¿Qué? ¿Han ocupado Mudia? Isaac asiente solemnemente ante su sorpresa. —Ah, con esto el ejército de Barbeile ha perdido su base más importante en el sur. —Oye, muéstrame la evidencia, dijo Isaac al voltearse, mientras los soldados montados en motocicleta sacaban tres banderas del ejército de Barbeile de su equipaje y las despegaban. Dos de ellas pertenecían a la segunda y cuarta divisiones del ejército de Barbeile, que estaban estacionadas en el frente Clydats. La otra era la bandera de la fuerza defensiva de Mudia. En las banderas se bordaban caracteres de este mundo que indicaban los números de las divisiones y la fuerza defensiva. —Vaya, en serio. ¿Cuándo fue que lo ocuparon? —Hace tres días. Al ocupar Mudia, la balanza de esta guerra se inclinó completamente a nuestro favor. Si su país y el Teil se unen a la batalla, nuestra victoria estará asegurada. —Aunque hemos oído que ambos países están pasando por difíciles situaciones internas, queremos que se unan a la lucha de cualquier manera, dijo Isaac, su rostro ensombrecido. —Ah, al escuchar esas noticias, cegaramente la realeza asentirá con la cabeza. —Con esto, acabarán las acciones que han sido desleales hacia nuestros compañeros de guerra, dijo con una voz apenas audible. Sinceramente, estaba profundamente avergonzado de que su país haya estado demasiado inclinado hacia Barbeile. Aunque lo había hecho para sobrevivir, consideraba que abandonar a sus antiguos camaradas no era algo que pudiera ser perdonado bajo ninguna circunstancia. —Muy bien. Dejen aquí sus ratás. —Si van en motocicletas, deberían llegar a Proutius al mediodía de mañana, instruyó Isaac a sus subordinados y agrupó el equipaje que estaba en los dos sidecars en otra motocicleta. Al ver eso, los jinetes mostraron rostros de preocupación. —¿Así que nos estás diciendo que montemos en eso? —Sí. Es un vehículo mucho más rápido que Rata. No tenemos tiempo que perder ahora. —Aunque digas eso, no puedo abandonar a mi compañero en este lugar. Déjame dejarlo en una ciudad cercana y luego nos uniremos. Al decir eso, Isaac frunció el ceño mientras acariciaba la melena de Rata. Aunque entendía su punto de vista. —Para los jinetes, Rata era un amigo muy valioso. —Entendido. —Pero apresúrate. Isaac subió a la motocicleta y giró el acelerador. Tan pronto como la motocicleta comenzó a moverse, los jinetes también empezaron a correr. —Por cierto, aún no me he presentado. —Soy Foster. —Soy Hassel. —Los jinetes se dieron la vuelta y se presentaron. —Bueno, cuento con ustedes. —Todos, por favor, preséntense. Así, mientras se presentaban, Isaac y los demás se dirigieron hacia la ciudad. Al día siguiente, al mediodía. Con los jinetes de Proutie en el Sirecar, Isaac conducía rápidamente por la carretera que conducía a Proutie. Ya podían ver las murallas defensivas de Proutie en frente y en unos minutos llegarían a la puerta del castillo. En el camino, se encontraron con caravanas y soldados patrullando, pero gracias a que los jinetes explicaron la situación, pasaron sin problemas hasta aquí. Comieron mientras iban en movimiento, solo se detuvieron para descansar en el baño, por lo que todos estaban agotados. Durante el viaje, Isaac habló mucho con Foster, quien resultó ser una persona muy amigable, y le contó varias cosas sobre Proutie. Él dijo que la familia real parecía tener un gran temor hacia Barbeile debido a los eventos de la guerra hace 11 años, y que probablemente creen que si se unen al bando de los aliados en esta guerra, el país podría estar en peligro de ser destruido. Hasta hace medio año, había varios discursos favorables hacia Barbeile, pero en el momento en que se difundió la noticia de que rompieron el Acuerdo de Alto el Fuego y atacaron la fortaleza de Istelle, todo se detuvo de repente. Los ciudadanos estaban temerosos, pensando que si los aliados eran atacados, tendrían que volver a unirse a la guerra, pero nada sucedió. El país estaba lleno de un ambiente inquieto debido a la actitud de la familia real de simplemente observar sin hacer nada. Por favor, deténganse justo antes de la puerta del castillo. Si entramos así, habrá un alboroto. Entendido. Isaac y los demás redujeron la velocidad y se acercaron a la puerta del castillo. Los soldados de vigilancia parecían estar confundidos al ver las motocicletas. Cuando detuvieron las motocicletas justo antes de la puerta, varios soldados salieron corriendo desde la puerta. —Oye, ¿qué es eso? —Es Foster. Un joven soldado vio a Foster y abrió los ojos sorprendido. Aparentemente, tenía la misma edad que Foster y los demás. —Ah, ha pasado mucho tiempo. Trajimos un mensajero desde Arcadia. —¿Un mensajero? —No puedo creer que hayan venido tan rápido. El soldado se sorprendió y miró hacia la puerta del castillo. Allí, había un gran número de soldados apiñados, y estaban murmurando y mirando a Isaac y los demás. —Lo siento, ¿podrían abrirnos paso? —Tenemos prisa por entregar una carta a Su Majestad. —¿Es esta noticia sobre la caída de Mudia? El rostro de Foster mostró sorpresa ante las palabras del soldado. —¿Ya lo sabías? —Sí. Esta mañana, un explorador regresó a toda prisa. Parece que se apresuró demasiado y Rata fue aplastada, suspiró el soldado con aire de resignación. Desde entonces, ha sido un gran revuelo. De repente se emitió la orden de movilizar a todo el ejército, diciendo que los suministros llegarían más tarde. Estábamos a punto de partir hacia Mudia. Parece que incluso Su Majestad finalmente se ha decidido, dijo. —Ya veo. Pero más que decidirse. Foster, no digas más, interrumpió Hassel, que hasta entonces había estado en silencio, desde el sidecar trasero. Hassel parecía tener un carácter reservado y apenas pronunciaba palabras durante el viaje. Había estado frenando a Foster, que intentaba entablar conversaciones innecesarias, varias veces con un tono similar al de ahora. —Oh, sí. —Lo siento. —Por cierto, sobre ese vehículo. —Lamento molestarte, pero ¿podemos dejar esa conversación para más tarde? —Permíteme entregar esta carta, dijo Isaac mientras sonreía irónicamente y agitaba la mano con la carta en la mano. Esa noche. El ejército aliado de Arcadia y Tlaidats, persiguiendo a las fuerzas militares de Barbeile, acampó cerca del bosque a lo largo de la carretera. Desde entonces, no habían encontrado a ningún explorador de Barbeile. Aunque el ejército de Kylen había enviado exploradores, todos ellos habían sido eliminados por el ejército de Uribo liderado por Ormación. Kasura se sentó alrededor de la fogata, al igual que anoche, y disfrutaron de una comida enlatada. El plato principal de hoy era carne enlatada, la cual fue cortada en rodajas finas y luego frita en una sartén hasta que se doró. Los comandantes del ejército Tlaidats también comieron juntos y elogiaron el sabor de la carne enlatada que estaban probando por primera vez. H.M., es increíble poder comer carne fresca como ésta durante una marcha militar. El comandante de edad avanzada del ejército Tlaidats murmuró mientras comía carne enlatada de pavó con una expresión solemne. Además, el hecho de que se pueda conservar sin pudrirse durante tantos años, los alimentos enlatados son asombrosos. Sin duda. Si tenemos acceso a algo como esto, no tenemos que preocuparnos por la comida, sin importar que hambruna azote a Arcadia. El otro comandante de mediana edad también murmuró mientras masticaba carne. Mikurem se puso una expresión orgullosa al ver su reacción. Así es, así es. Esta comida nos fue proporcionada por el señor Greysior. ¿Qué les parece? ¿No deberían ustedes también convertirse a la fe en nuestros dioses de Arcadia? Oye, Mikurem. No deberías decir cosas tan importantes de manera tan casual. Es una falta de respeto. Zaccorto reprendió a Mikurem, quien habló ligeramente. Mikurem se puso una expresión insatisfecha ante sus palabras. Puedes decir eso, pero nuestros dioses nos están salvando de esta manera. Después de todo, los dioses de Tlaidats aún no han aparecido, ¿no es así? Ese no es el problema en cuestión. Estoy diciendo que la fe no se basa en esperar recompensas. No, ¿no estarías equivocado? Por lo general, la gente ora a los dioses buscando salvación, y es normal creer en el Dios que te ha ayudado. Cállate, idiota. Estás insultando a los dioses de otro país. Además, tú eres. ¡Guau! Esto está realmente delicioso. Mientras tanto, Ruguro estaba disfrutando de su carne enlatada y expresaba su satisfacción en voz alta. La carne enlatada, con la cantidad justa de sal, estaba crujiente por fuera y tierna por dentro, perfectamente cocinada. Frente a la hoguera, Marí y Eida seguían asando carne sin descanso. Belete se había ido a entregar comida a Tetis y Filexia, así que no estaba presente en ese momento. Es mucho más delicioso que la carne que nos dieron cuando fuimos al territorio de Gregor. No es grasosa y tiene un aroma increíble, es lo mejor. Ciertamente. Kasura también estaba disfrutando de la carne enlatada y se quedaba admirado con su sabor. Kasura había traído varios tipos de carne enlatada, carne de res, pollo, cerdo y pavó, de diferentes fabricantes y en grandes cantidades. Lo que Kasura y Ruguro estaban comiendo era la opción más económica, con 340 gramos por lata y un precio de 198 yenes sin impuestos. Kasura se sorprendió mucho por el sabor y el refinamiento de la carne, que no parecía de bajo costo. En su interior, se preguntaba por qué esa lata de carne era aproximadamente un tercio del precio de la que le había dado a Ruguro. Aunque los gustos varían entre las personas, el sabor a este precio realmente era sorprendente. A Michi y Sachi cuál carne les gusta más. Los Mikuren que estaban discutiendo fueron interrumpidos por Ruguro. Entonces, creo que es extraño no adorar al Dios que realmente nos salvó. Oye, Michi. Oh, sí. ¿Qué pasa? Tengo carne, carne. Hay cuatro tipos, ¿cuál prefieres? A mí me gusta el cerdo. Está lleno de grasa y es realmente delicioso. En serio. Eso es bastante grasoso. ¿Y qué hay de Sachi? A él le gusta la carne de res. Es como la esencia de la carne, realmente satisfactorio. Bueno, ambos son jóvenes. Para mí, esas dos son un poco grasosas. Cerco Unie, mientras comía pasta enlatada, hecha en Inglaterra, habló con Mikure Misakorto. Madre, ¿es realmente deliciosa? Liese miró a Cerco Unie mientras disfrutaba de la pasta con una expresión de disgusto. Liese, al igual que Casura y los demás, estaba comiendo carne de almuerzo con un tenedor. Es realmente deliciosa, ¿sabes? Es suave, dulce, lo mejor. Si es demasiado suave, apenas tienes algo para masticar y el sabor es un poco extraño, ¿no crees? Esa suavidad es lo bueno. Y creo que el sabor es justo el adecuado, ¿no? Hmm, no sé. Hmm, ya veo. Bueno, supongo que la Casa Real Proutie también está preocupada, dijo Nausen mientras sostenía una radio y hablaba con Isaac, mientras todos seguían conversando. Proutie, quien se unió al ejército, fue recibido con gran entusiasmo por parte de los miembros de la familia real. Parece que fue invitado al palacio y recibió un trato excepcionalmente favorable como enviado. Finalmente, la celebración ha terminado y acaba de contactar a Nausen. Gracias por el contacto. Descansa esta noche y dirígete a Elteil mañana por la mañana. Fin de la comunicación. Nausen apagó la radio y la volvió a colocar en su cintura con una expresión de alivio. Proutie está confirmada para unirse a la guerra del lado de los aliados. Están apresurando su ejército hacia Mudia. Cuando Nausen habló, Mikure Misakkort, quienes estaban discutiendo sobre qué carne era más sabrosa entre el cerdo y la carne de res, mostraron caras de asombro. La conversación anterior sobre la fe parecía haberse convertido en una discusión sobre las preferencias de carne. Los comandantes del ejército de Klaidats parecían no estar preocupados por lo que Hanna había mencionado y seguían comiendo carne deliciosa. Parece que han decidido unirse a la guerra ahora que la situación ha cambiado por completo. Realmente son oportunistas, dijo Nausen. Sí, lo son. Después de haber obligado a Barbeil a rendirse, están buscando obtener cualquier beneficio posible. Supongo que Elteil también enfrentará lo mismo, respondió. Si los aliados hubieran cumplido con su deber desde el comienzo de la reanudación de la guerra, Arcadia y Klaidats podrían haber evitado mayores pérdidas. Es difícil culparlos por enojarse ahora que están participando apresuradamente en busca de cualquier recompensa. Bueno, supongo que está bien, ¿no? Esto beneficiará las negociaciones de paz y Klaidats ya no tendrá que preocuparse por los países vecinos. Kasura calma a los dos. Deberíamos tratar con amabilidad a Proutie y Elteil y ganarnos su favor. No perdemos nada al llevarnos bien, dijo. Sí, no hay beneficio en pelear entre nosotros. Deberíamos dejar el pasado atrás y llevar las cosas pacíficamente, respondió Nausen, y Ruguro asintió en acuerdo. Kasura-san, dijo Belete mientras regresaba corriendo. Filexia está con fiebre, su respiración suena extraña. Creo que sería bueno darle medicina, informó. Entiendo, eso es preocupante. Quizás algún medicamento herbal, comenzó Kasura. Kasura, ¿por qué no intentas darle lepody?, sugirió Liese mientras dejaba su tenedor y tomaba una botella de lepody que estaba en la mesa improvisada. Esa persona parece tener una salud delicada, ¿no? Si algo le pasa, será un problema. Sería bueno que se recupere por completo y experimente el poder divino antes de regresar allí, ¿no crees? Sí, tienes razón. Hagámoslo, asintió Kasura, y Liese entregó el lipo de a Belete con un aquí tienes. Belete aceptó el medicamento y corrió de regreso al carruaje de Filexia. Para fortalecer su cuerpo, necesitará consumir alimentos japoneses durante aproximadamente dos semanas seguidas. Es probable que solo sienta una mejoría en su cuerpo y no experimente directamente el poder divino. No hay nada bueno en que se enferme y empeore la impresión de Kailen, así que debe recuperarse y estar en buena salud. Todos, aumentaremos la velocidad de marcha a partir de mañana. Debemos completar el semicírculo de asedio al ejército de Barbeile y hacer que el general Kailen se siente a negociar. Nausen habla con todos. Si Proutie llega a Mudia, no habrá posibilidad alguna de que Mudia sea retomada. Finalmente, esta guerra llega a su fin. En un momento pensé que iba a pasar, pero me enorgullece haber confiado en mis amigos y empuñado la espada por la libertad y los derechos. Si salimos victoriosos de esta batalla, nuestro país y Arcadia se convertirán en aliados más fuertes que nunca. Esta amistad perdurará mientras ambos países existan. Los comandantes del ejército Klaidats murmuran con una mezcla de nostalgia. Finalmente, ¿eh? Ha sido largo. Sercounia murmura con una expresión tranquila. Debemos poner fin a esta guerra lo antes posible y recuperar días tranquilos. Para lograrlo, las negociaciones deben tener éxito sin duda alguna. Ah, sí, tienes razón. Has pasado por muchas dificultades. Realmente te lo agradezco. Sercounia sonríe ante las formalidades de Nausen. Yo también te agradezco. Gracias de verdad por todo lo que has hecho hasta ahora. Diciendo eso, Sercounia se levanta. Me tomaré un descanso antes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nausen observa la espalda de Sercounia mientras se aleja. Al ver su figura, Kasura recuerda las palabras que le dijo antes, cuida de Cirque, por favor. En el interior de la tienda oscura, Filexia yacía en la cama con una expresión aturdida. Su respiración era agitada y sus ojos estaban llorosos, parecía sentirse bastante mal. Jadeaba con los hombros y su respiración sonaba como si tuviera un ruido extraño mezclado. La comida preparada, pan y sopa de este mundo, estaba prácticamente intacta y Tetis tampoco había comido mientras cuidaba a Filexia. Señorita Filexia, aquí tiene agua. ¿Puede beber? Tetis le ofreció un vaso. Ceret estaba esperando fuera de la tienda, pero no participaba en el cuidado de Filexia. Agh, no quiero beber. Debe tomar al menos un poco de líquido. Vamos, levante el cuerpo. Apoyada por Tetis, Filexia se levantó. Llevó el vaso a sus labios, tomó un pequeño sorbo, frunció el ceño y lo tragó con dificultad. Sabe terrible. Por favor, aguante. Si vomita, solo gastará más energía. Mientras tanto, Belete llegó. En su mano, llevaba una botella de Lipo D. Señorita Filexia, he traído el elixir divino. Todo estará bien ahora. Belete destapó la botella de Lipo D y se la ofreció a Filexia. Al ver la botella marrón oscuro, Filexia abrió los ojos con sorpresa. Vaya, eso es un recipiente de obsidiana, ¿verdad? La estructura de la tapa también es en espiral. Cof, cof. Tetis acarició la espalda de Filexia, quien tosía emocionada. Luego, miró con curiosidad el Depo D. ¿Quién hubiera pensado que tendría un hermoso recipiente de obsidiana? Y además, ¿qué es un elixir? Con una expresión de asombro en su rostro, Tetis observó a Belete sonreírle amablemente. Es una medicina del mundo divino. Si bebes esto, te recuperarás por completo en aproximadamente un cuarto, alrededor de dos horas, punto. Eso es asombroso. ¿Se lo dio Kazura-sama? Sí. Le dijo a Filexia-san que debe mantenerse saludable. Por favor, bébelo. Ah, esto no es como una droga, ¿verdad? ¿Hay efectos secundarios? En este mundo, las drogas también existen. Se conocen varias sustancias que consisten en decocciones de plantas o hongos tóxicos y que tienen efectos alucinógenos o estimulantes. Por lo general, después de consumirlas, producen síntomas como un fuerte malestar estomacal, náuseas y confusión mental, y una sobredosis puede ser mortal. Estos productos son prácticamente venenos en sí mismos y, aunque pueden ser utilizados en asesinatos o intrigas, no son cosas que la gente use voluntariamente. La hierba clavo, que Kylen utilizó anteriormente para simular una intoxicación alimentaria, es uno de esos ejemplos. No hay efectos secundarios. No te preocupes. Entendido. Lo tomaré entonces. Filexia recibió el Lipo-D y lo observó detenidamente. Luego, decidida, se lo llevó a la boca e inclinó la cabeza para beber. No. ¿Filexia-san? ¿Qué sucede? Teti se alarmó al ver los ojos de Filexia abiertos de par en par. Mientras tanto, Filexia tragó rápidamente, bebiendo aproximadamente la mitad del contenido del Lipo-D. ¡Pu! Está increíblemente delicioso. Es súper sabroso. Con los ojos brillantes, Filexia miró el Lipo-D en sus manos. Al ver eso, Belete sonrió aliviada. ¿Verdad? A pesar de ser medicina, es realmente delicioso. Sí. Nunca antes había bebido algo tan delicioso. Tetis, por favor pruebe un sorbo también. Eh. Pero, bueno. Tetis mira a Belete con una expresión de que debo hacer. Está bien. Por favor, pruébelo. Entonces, discúlpeme. Tetis recibe el Lipo-D de Filexia. Acerca su nariz y huele el aroma. Huele muy bien. Luego pone la boca en la botella y la inclina. En ese momento, abre los ojos de par en par y mira fijamente a la botella. Es delicioso. Jeje. ¿Te gustó? Sí. Es un sabor que nunca antes había probado. Dulce y ácido. De todos modos, es realmente delicioso. Tetis le devuelve el Lipo-D a Filexia. Filexia lo recibe y de inmediato comienza a beberlo en grandes sorbos. Engie, Engie. Ah, estaba delicioso. Quisiera beber un cubo entero de esto. Euf, euf. Ja, ja, ja. Lo traeré de nuevo mañana por la mañana. Intentaré pedirle a Kasura que consiga una parte para Tetis también. Se ve muy cansado. Muchas gracias. No puedo creer que sean tan generosos con alguien en nuestra posición. Verdaderamente son dioses de la misericordia y la abundancia. Estamos sinceramente agradecidos. Tetis sonríe suavemente. En realidad, Tetis todavía no cree que Kasura sea el verdadero Graisior. A pesar de tener dudas sobre si Dios en sí mismo revelaría su verdadera identidad, piensan que podrían estar haciéndose pasar por Dios como un sustituto. Sin embargo, después de ver los videos de batalla, no hay lugar a dudas sobre el poder de Dios. Creían que deberían tratar de causar una buena impresión en Kasura tanto como sea posible. De esa manera, seguramente así es como Tetis está pensando. ¿Me creerá? Mientras pensaba en eso, Belete sintió con una sonrisa y dijo, Sí. El problema es esta persona. ¿Me creerá? Según el juicio de Belete, Filexia no parece creer en la existencia de Dios a través de Hanna, por lo que es difícil de manejar. Incluso si parece un fenómeno sobrenatural, siente que no hay nada que no se pueda explicar si se investiga lo suficiente. Tal vez si ve a Titania enviando almas al cielo, pero quizás es mejor no hacer cosas innecesarias. Filexia-san. Como tomé el elixir, no tengo que forzarme a comer. ¿Puedes comer, Tetis-san? Ah, lo siento. Comeré de inmediato. Tetis se enfrenta a la mesa y agarra la cuchara. Baleta-san. Las letras escritas en este contenedor, ah, no es nada. Filexia es fulminada con la mirada por Tetis, quien lleva la sopa a su boca y rápidamente se acuesta en la cama. U.M., bueno, entonces me voy. Si necesitas algo, por favor díselo a Seret-san, que está en la entrada. Sí, gracias. Vamos, Filexia-san también. Gracias. Jeje. Así, Belete salió de la tienda. A la mañana siguiente temprano. Allí estaba Filexia, corriendo enérgicamente por la pradera. Me siento completamente renovada. Mientras agitaba sus manos enérgicamente y corría a grandes zancadas, Tetis la perseguía, gritando para que se detuviera. Silvestre y Seret también estaban cerca de Casura, vigilando por si acaso ellas intentaban escapar. Filexia. ¿Qué estás haciendo? Espera. Nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. Estoy en la cima del mundo. Filexia, que corría con una gran sonrisa en su rostro, parecía estar rebosante de energía. Casura, Belete y Liese observaban a Filexia juntos. Oh, parece que funcionó perfectamente. Me alegro, me alegro. Casura sintió con la cabeza y Belete sonrió. Se ve muy feliz. La test de Tetis también ha mejorado, así que ahora podemos estar tranquilos. Aunque me preocupa un poco que corra tanto. Jaja. Me alegra haberle dado el lipo de... Mientras Casura y los demás hablaban, Filexia se acercó corriendo. Se detuvo frente a Casura, mostrándole una brillante sonrisa. Estaba empapada en sudor. Jadeo, jadeo. Casura Zama. Muchas gracias. Me siento como si mi cuerpo hubiera sido completamente renovado. Jaja, me alegra oír eso. Pero por favor, no te cedas, ¿de acuerdo? Aún te estás recuperando. Sí. Jadeo, jadeo. Filexia, tú, en serio. Tetis llega tarde, sudando por la barbilla y apoyando ambas manos en las rodillas. Jeje. No puedo creer que haya llegado el día en que pueda competir en una carrera con Tetis, dice Filexia, sonriendo a Tetis. Normalmente, se ahogaría y tosería después de correr un poco, así que no podría haber corrido como lo hizo hace un rato. Filexia estaba emocionada por haberse recuperado tanto en solo una noche. Tetis también sonrió amargamente y dijo, sí, supongo. Esta era la primera vez que Tetis veía a Filexia tan feliz. Señor Kasura, mi cuerpo se ha vuelto tan saludable como el de una persona normal, preguntó Filexia, mirando a Kasura nuevamente con una mezcla de esperanza en su rostro. No, solo te has recuperado temporalmente. Así que no debes esforzarte demasiado, ¿de acuerdo? Ya veo. La cara de Filexia se desinfla un poco. Sin embargo, rápidamente levanta la cabeza y sonríe. Es increíble que exista tal medicina. No hay hierbas que puedan producir tal efecto. Es una medicina secreta. Sería absolutamente imposible para ustedes hacer algo similar. ¿Confías en mí? Sí. He llegado a una conclusión que me satisface, así que está bien. Filexia habla de una manera un poco inquietante. Sin embargo, ya no parece sospechar, así que Kasura siente. En ese momento, Ruguro llega. Oye, Kasura. Es hora de partir. Sí, entendido. Filexia, Tetis, por favor regresen al carruaje. Sí. Lamento las molestias causadas. Guiados por Silvestria y Seret, los dos se dirigen al carruaje. Oh. Parece que Filexia está mucho mejor. Al cruzarse, Ruguro le habla a Filexia. Sí. Gracias a ustedes, estoy lleno de energía. Filexia aprieta sus puños frente a su pecho con determinación. Al ver esto, Ruguro sonríe y dice, me alegra oír eso. Ya que te sientes mejor, ¿podrías encargarte también de las negociaciones? No te trataremos mal. Sí. Definitivamente convenceré al señor Kylen. Bien, me gusta ese espíritu. Buena suerte. Ruguro extiende su puño derecho hacia Filexia, que parece lleno de confianza. Filexia parece desconcertado por un momento, pero rápidamente comprende el gesto y choca su puño derecho con el de Ruguro. Cuatro días después, por la noche. Se alimenta a todos los soldados con una papilla de arroz y, gracias al transporte de suministros realizado por las ratas mejoradas, las fuerzas combinadas de Arcadia y Clydatz muestran una velocidad de marcha sorprendente, llegando al noroeste de Mudia, su objetivo. Ahora están ocupados talando árboles del bosque cercano para construir posiciones defensivas en preparación para la batalla contra el ejército de Barbeile. Desde esta posición pueden ver Mudia, pero Kylen y los demás probablemente no se darán cuenta de su presencia hasta llegar justo enfrente de Mudia. Esto se debe a que hay un bosque profundo en el camino hacia Mudia, y no notarán su presencia a menos que envíen exploradores. Apresúrense. El ejército de Barbeile está a punto de llegar. Bajo la luz de la luna que ilumina los alrededores, Nausen da instrucciones a sus soldados. Se supone que no deben interferir con el mensajero enviado por Barbeile a Mudia después de que el ejército de Barbeile comience la retirada. Esto también se le ha informado a Cornalina. Hicieron que un soldado de Barbeile con familia en la ciudad tratara con el mensajero del ejército de Barbeile que llegó a solicitar la preparación para la aceptación. A estas alturas, Kylen y los demás probablemente se dirigen a Mudia con tranquilidad. Parece que creen que la seguridad en los alrededores está asegurada, y no han enviado exploradores alrededor de Mudia. También se debe a que les dijeron que no había necesidad de preocuparse, ya que los defensores de Mudia siempre tienen exploradores afuera. Vaya, finalmente se acabaron los días de comer solo ratas. Mientras observa el trabajo de los soldados junto a Kasura, Ormasior habla. Uribe y los demás solo deben interferir con el mensajero del ejército de Kylen que se dirige a la capital de Barbeile, así que se les considera que ya han cumplido y han regresado. Titania está ayudando con el trabajo de los soldados, manejando hábilmente el carro y ayudando diligentemente a mover los suministros. Gracias por su arduo trabajo. ¿Realmente te cansas de comer solo ratas? Bueno, después de acostumbrarse a las comidas en el fuerte, es así. Aunque no es bueno dejar de lado lo que hemos cazado, no hay otra opción. Señor Ormasior, aquí tiene su comida. Mientras hablaban, Eirá y Marí llegaron con una olla grande en un carro. En la olla hay abundante estofado de carne, que desprende humo caliente. La carne es pollo enlatado al estilo ranchero. Oh, ya no puedo esperar. Déjame comer rápido. Ah. Oh, no. Eirá y Marí, tambaleándose, sueltan el asa del carrito, haciendo que se incline. En un instante, Ormasior corre hacia él y sostiene la olla caliente con sus dos patas delanteras. Sintiendo el calor en sus almohadillas, Ormasior grita de dolor y rueda por el suelo. Casura agarra el asa de la olla a punto de caer, evitando que el estofado de carne se arruine por poco. Eso estuvo cerca. Ormasior, ¿estás bien? Ormasior asiente con la cabeza mientras sopla suavemente sobre sus patas delanteras. Menos mal. Ahora lo transferiré al cubo. Eirá suspira aliviada y levanta la olla por sí misma, vertiendo el estofado de carne en un cubo grande. Cuando lo coloca frente a Ormasior, él comienza a soplar suavemente sobre él para enfriarlo. Ya casi es hora, ¿verdad? Eirá dice en voz baja mientras observa. Marí llena otro cubo con agua y se lo ofrece a Ormasior. Mientras sopla aire al estofado de carne, Ormasior sumerge sus dos patas delanteras en el cubo para enfriarse. La capa córnea de sus almohadillas parece haberse quemado un poco. Sí. Si logramos firmar la paz con Barbeile, finalmente esta guerra llegará a un punto de resolución. Sí. Quiero regresar rápidamente a Histeria y volver a mi vida anterior. También tengo una promesa con Kasura Sama. Es cierto. Estoy deseando la sauna en la casa de Eirá. Jaja, seguramente les encantará. Hará que su cansancio desaparezca de un soplo. Eirá sonríe suavemente. El hecho de que la situación de la batalla se esté desarrollando de manera muy favorable también hace que no parezca tener dudas de que la estrategia posterior saldrá bien. Pero, si puedo ir a Japón, me gustaría probar las saunas y los baños termales que aparecen en las revistas. No hay alguna forma de que pueda ir. Ah, no es que no haya una manera, ah. Cuando Kasura comenzó a hablar, la expresión de Eirá se llenó de expectativa. Kasura hizo una cara como diciéndolo he arruinado y apresuradamente se cubrió la boca. Por supuesto, ya era demasiado tarde. ¿En serio? ¿Qué método es ese? No, bueno, eso es un poco, si me equivoco, sería un gran problema, y en primer lugar, es como si realmente eso fuera posible. Dime. ¿Qué tengo que hacer? Eh, you men, ¿qué, qué hago? Vamos. Deja de hacerse el interesante y dime. Eh, bueno, si resulta que no funciona, no sería una broma, quiero decir, en primer lugar, no es algo que debería hacerse tan fácilmente. Te dije que me digas. ¿Qué tengo que hacer? Abababa. Eirá agarra el hombro de Kasura y lo sacude violentamente. Mientras Kasura estaba pensando dije algo terrible y le sacudían la cabeza, Belete y Lie se llegaron. Kasura-san, la preparación para la cena está, eh. Eirá, ¿qué estás haciendo? Kasura, con una expresión desconcertada, le pregunta a Eirá, ¿quién le estás arandeando el hombro? Kasura-san dijo que hay una forma de ir a Japón. Eh. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos ir allí? Dime. Lie se acerca rápidamente a Kasura y, junto con Eirá, le zarandea el hombro. Ah, ah, ah. Oye. Deja de bromear y cuéntanos. Por favor, díganos. Bueno, bueno. De todos modos, incluso si vamos a Japón, no será hasta que termine la guerra, así que no es suficiente si lo preguntamos más tarde. Belete interviene y separa a Lie se y Eirá. Cuando dices más tarde, Belete, no te preocupa, ah. ¿No será que Belete ya lo escuchó de Kasura? Eh. No, no es cierto. Yo tampoco sé nada al respecto. No mientas. ¿No es cierto que ya has estado en Japón? Señorita Belete, ¿es eso cierto? Ahora es Belete quien es agarrada por los hombros por las dos y zarandeada con fuerza. De verdad no lo sé. Nunca he estado en Japón. No te lo perdonaré si estás mintiendo. Si vas a confesar, hazlo ahora. No lo sé. Además, no olviden que hay un mensaje de Lord Nowson. Cuando Belete dice esto, Lie se suelta su mano diciendo, es cierto. Eirá también suelta su mano, aunque a regañadientes. U.M., Baleta-san, el mensaje. Mientras se esconde rápidamente detrás de Belete, Kasura pregunta. Isaac me ha contactado por radio y se ha decidido que el Teir también se unirá a la guerra como parte de la alianza. Parece que enviarán a sus tropas a Mudia mañana. Oh, eso es bueno. Con esto, la alianza vuelve a estar completa. Kasura suspira aliviado. Si Proutia y el Teir, que habían estado observando la situación, se movilizan, los Clydats ya no tendrán que preocuparse por sus flancos. Especialmente el Teir, que tiene un vasto territorio y una poderosa armada, ejercerá una enorme presión sobre Barbeile. Esto debería ser útil para las negociaciones de paz que se llevarán a cabo en breve. Solo nos queda esperar a que las fuerzas principales del ejército de Barbeile lleguen a Mudia. Sí. Si las negociaciones se resuelven. Belete estaba a punto de hablar cuando Ruguro llegó corriendo con Sercounie. Kasura. Parece que el ejército de Barbeile llegará a Mudia en mediodía. ¿Eh, tan rápido? Kasura se sorprendió por las palabras de Ruguro. Parecen estar muy ansiosos. Si se apuran tanto, tanto los soldados como Rata se agotarán. ¿Quizás creen que podrán descansar una vez que entren a Mudia? Han estado en contacto con los mensajeros de Mudia, así que no se les ocurriría ni en sueños que la ciudad ha caído. Ah, ya veo. Supongo que todos quieren descansar en la ciudad lo más pronto posible. Kasura-san, iré a Mudia con Filexia desde ahora mismo. Kasura frunció el ceño ante las palabras de Sercounie. ¿Usted, Sercounia-san? Sí, pensé en esperar en frente de Mudia. Bueno, ¿no podría encargarle eso a otra persona? No necesariamente tiene que ser usted, Sercounia-san. No, creo que sería más fácil para Kylen si voy yo. Ya hablamos cuando estuve prisionera, así que tengo una idea de cómo es él como persona. Bueno, eso es cierto, pero... Kasura sabía que Sercounie era increíblemente fuerte, pero no podía evitar preocuparse por dejarla expuesta frente al enemigo. Había visto su expresión débil muchas veces, y le daba miedo que desapareciera en cualquier momento por alguna razón. Kasura, estará bien. Y ese intervino mientras Kasura vacilaba. Si negocias en un lugar donde las flechas no pueden alcanzarte y no hay posibilidad de trampas, ¿no estaría bien? Aún así, me preocupa. Si por casualidad, ya sabes, algo sucede. Cuando Kasura lo dijo, Sercounia puso una mano en su mejilla y se ruborizó. Ya no tienes que preocuparte tanto, todo estará bien, Kasura-san. Sercounia regresará a ti de manera adecuada. Eh. Espera un momento, madre. ¿Qué estás diciendo? Ja, 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 no estoy bromeando. En serio, este tipo de bromas. ¿Qué? Y ese, quien siempre hacía comentarios sobre bromas, cambió su expresión repentinamente. ¿Así que realmente estabas con Kasura? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo te pegaste a él? Y ese agarró el brazo de Sercounia y lo sacudió violentamente. Ha pasado bastante tiempo. ¿Sabes? Kasura tiene un lunar en su trasero derecho. ¿Qué? No, es una broma. No te lo tomes en serio. Kasura suspiró y Sercounia hizo una mueca de descontento. Demasiado rápido para revelarlo. Estábamos divirtiéndonos mucho, ¿sabes? Sirconia-san, tus bromas son demasiado crueles. Siempre, siempre, por favor, sea amable. Ah, ja, ja. Pero creo que Sirconia-sama tiene razón, ¿sabes? Belé te dijo con una risa irónica. Eh. ¿Tiene un lunar en el trasero derecho? No, no es eso. Creo que Kylen también preferiría hablar con Sirconia-sama ausente. Verdad. Él también sabe que he hablado con Tetis, y creo que se sentiría más tranquilo si le informara que estoy a salvo. Entendido. Pero por favor, llévate a los guardias adecuadamente. ¿Puedo contar contigo, Ormasure-san? Kasura miró a Ormasure. Él estaba comiendo estofado de carne mientras sumergía sus dos patas delanteras en un cubo de agua, con expresión de ouch. Moviendo solo los ojos, lo miró a Kasura y asintió con la cabeza. Entonces, ¿vamos después de que Ormasure-sama termine de comer? Iré a informarle a Nausen. Diciendo eso, Sirconia se fue. Ruguro lo vio alejarse y tiró del brazo de Kasura. Oye, Kasura. Ven aquí un momento. Eh. ¿Qué pasa? Ruguro abrazó el hombro de Kasura y comenzó a hablar en voz baja. No entiendo los gustos de los dioses, pero ¿no es peligroso involucrarse con mujeres casadas? De verdad, no he hecho nada malo. No, pero escucha. Considerando el asunto de Díaz-san y que los demás no pueden ignorarlo, sería mejor evitar a las mujeres casadas. Además, me da pena por Nausen. ¿Podrías dejar de hablar suponiendo que he hecho algo? Kasura suspiró con frustración y cansancio. Sin saber si Ruguro estaba escuchando sus palabras o no, este continuó repitiendo es mejor evitar a las mujeres casadas. Unos minutos después. Kasura y los demás se reunieron debajo de Sirconia, que estaba montada en una motocicleta, y Filexia, que estaba en el Sirecar. Los escuadrones de caballería 1 y 2 estaban preparados y esperando para salir como escoltas. Además, por si acaso, el ejército de Uribu, liderado por Hormasior, también los acompañaría. Titania se quedó en casa diciendo que estaba cansada de ayudar a preparar el campamento. Kasura y los demás estaban impresionados y sorprendidos por la forma en que estaba buscando excusas para quedarse, aunque solo fuera para momentos como este. ¿De qué está hecho esto? Brilla tanto y las piezas son muy precisas. Me intriga, dijo Filexia mientras acariciaba la moto y sus ojos brillaban. Filexia, por favor, no digas cosas innecesarias, dijo Tetis con preocupación mientras ponía su mano en el hombro de Filexia. No estaba especialmente sorprendida, ya que pensaba que era algo similar a los aviones que había visto en videos. Sin embargo, cuando vio la moto en persona, internamente se preocupó pensando, ¿acaso ya han introducido algunas en nuestro mundo? Si nos equivocamos, nuestro país será destruido como esas criaturas humanoides. Por favor, convence a Kylen y llévalo a la mesa de negociaciones de paz, suplicó. No te preocupes. Seguro que Kylen lo entenderá, dijo Filexia a Tetis con confianza y una sonrisa radiante. Si ve las imágenes de la batalla que nos han mostrado, cegaramente también lo entenderá. Además, tenemos esto y creo que nos comprenderá, dijo Filexia levantando una bolsa que contenía cilindros luminosos. Había recibido varios de ellos como material persuasivo para convencer a Kylen. Además, también había tomado prestado el silbato antirrobo que había devuelto anteriormente. Por favor, ¿de acuerdo? No debemos causar una tragedia como esa de ninguna manera. Para mantener a nuestro país en pie, solo tenemos la opción de la paz con nuestros aliados, rogó. Así que, no te preocupes. Zerkounie, vayamos pronto, dijo Filexia mirando a Zerkounie. Era evidente que estaba emocionada por ver la moto en movimiento. Sí, hagamos eso. Si vamos a Mudia, podré tomar un baño después de varios días. Zerkounie giró la llave, puso el interruptor de encendido en Ron y presionó el botón de arranque para encender el motor. Filexia observaba atentamente y cuando el potente sonido del motor comenzó a resonar con vibraciones, su rostro se iluminó de emoción. Nelson, creo que estará bien, pero ten cuidado, le dijo Nelson a Zerkounie. Zerkounie. Estoy bien. Tenemos muchos guardianes confiables, ¿verdad? Zerkounie miró a Uribu y ellos respondieron con un enérgico, sí. Los rostros de los soldados reunidos para despedirlos también mostraban una gran alegría. Se les había informado a los soldados sobre la participación de Protea y el Teir, así que estaban llenos de energía y confianza en la victoria. Zerkounie, cuento contigo. Que te vaya bien, dijo Casura con una expresión ligeramente nerviosa. Zerkounie le sonrió amablemente. Sí, volveré pronto. No te preocupes. Zerkounia Zama, por favor, muévete más rápido. Filexia imploró con impaciencia. Zerkounie sonrió idónicamente y giró el acelerador. La moto comenzó a moverse lentamente y Filexia gritó emocionada, oh. Ormashior se levantó y corrió frente a Zerkounie. Un grupo de varias decenas de Uribu lo siguió. Aún no puedo creer que Mudia haya sido ocupada. Es increíble, dijo Tetis a Casura mientras los despedía. Tetis y Filexia ya habían sido informados sobre la situación de Mudia. También se les informó sobre la eliminación de mensajeros y Tetis supo por primera vez que los medios de transmisión de información estaban completamente paralizados. Cuando Tetis preguntó si había sido obra de Uribu, ya no había razón para ocultarlo, así que Casura respondió, sí. ¿El señor Kailen y los demás no lo saben? No deberían. Hicimos que nuestros soldados, que fueron tomados como rehenes, se comportaran como si no estuvieran ocupados. Al escuchar las palabras de Casura, Tetis soltó un suspiro. Así que hemos sido manipulados por el ejército de Arcadia todo este tiempo. Parece que han sabido sobre la ofensiva de los bárbaros durante mucho tiempo. La expresión de Tetis se volvió sombría. Con la eliminación de mensajeros e incluso la información a distancia fácilmente obtenida, es imposible que puedan derrotar a Arcadia. Más bien, tuvieron suerte de no ser aplastados en un ataque de pinzas, considerando la ofensiva de los bárbaros como una oportunidad. Tetis sintió un verdadero temor al pensar en lo que habría pasado si Casura, si Greysior no hubiera persuadido a los otros dioses. Señor Casura, haré todo lo que pueda. Por favor, muestre misericordia a nuestro país. Lo manejaré adecuadamente. Y Tetis, cuando se trate de persuadir al señor Cailen, confiaré en ti. Sí, definitivamente. Tetis miró a los ojos de Casura y asintió con firmeza. A la mañana siguiente, al amanecer. El ejército liderado por Cailen de Barbeyle continuó avanzando sin descanso, sin tomar apenas pausas, y finalmente llegaron a un punto desde donde podían ver las murallas defensivas de Mudia, después de atravesar el camino en el bosque. Cailen, montando en rata y liderando el grupo junto con Raka y Lars, suspiraron aliviados. Finalmente hemos llegado. Oh, mis nalgas están adoloridas y estoy cansado, estoy completamente agotado. Lars se flotó su propio trasero mientras mostraba una expresión fatigada. Después de marchar sin descanso durante días y una noche sin dormir, tanto él como los soldados y Rata estaban exhaustos. Ahora que podrían tomar un respiro en Mudia, los soldados mostraban expresiones de alivio. Pero solo podremos descansar un poco. Tenemos que regresar rápidamente a Bararu, la capital de Barbeyle, y reorganizar el Frente Norte. Al escuchar a Cailen, cuya cara mostraba cierto cansancio, Lars hizo una expresión de disgusto sincero. En serio, por favor, déjame en paz. Sin embargo, estoy sorprendido de que el ejército de Arcadia no nos esté persiguiendo. Si nos movemos a esta velocidad, incluso si nos persiguieran, no podrían alcanzarnos. Cuando Raka dijo eso, Cailen asintió. Sí. Pero incluso así, existe la posibilidad de que ataquen nuestras tierras mientras tanto. Tenemos que resolver esto rápidamente antes de que se den cuenta del gran ataque de las tribus bárbaras. Aún así, pasarán meses antes de que se den cuenta. Está oculto para los ciudadanos y tomará bastante tiempo antes de que los rumores se extiendan. Es por eso que tenemos que aprovechar ese tiempo de manera efectiva. Si nos encontramos en un contraataque en esta situación, seremos empujados hacia atrás bastante. Sin embargo, ¿qué hay de Tetis y los demás? Raka le pregunta a Cailen, haciendo la misma pregunta por enésima vez en los últimos días. Si hay un enfrentamiento, podrían terminar siendo asesinados, responde Cailen con un rostro lleno de angustia. Haremos algo al respecto, dice Cailen, y Raka y Lars intercambian miradas y encogen los hombros. Aunque Cailen dice que hará algo, es evidente que no hay mucho que puedan hacer. Tetis y los demás son conscientes de su valor como prisioneros, por lo que es poco probable que sean asesinados de inmediato. Sin embargo, en caso de un enfrentamiento, es muy probable que intenten provocar a Cailen y humillarlo o causarle daño. Pero Raka realmente se pregunta qué hará Cailen en ese momento, ya que está tan aferrado a Tetis. ¿Podrá mantener la calma? Oh, un soldado en la torre está agitando la mano. Ah. Lars ve a alguien agitando la mano desde lo alto de la puerta del castillo y exclama sorprendido. Lars, ¿qué pasa? Mira eso. Lars señala hacia la puerta del castillo. Cailen y Raka dirigen su mirada hacia allí y ven una gran bandera ondeando al viento. Sin embargo, el diseño y los colores de la bandera son diferentes a los del ejército de Barbeile. ¿Qué, qué es esto? ¿Por qué hay una bandera de Clydats? Los tres se quedan perplejos al ver la bandera de Clydats ondeando frenéticamente. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Mudia ha sido ocupada? exclama Lars, dejando a los soldados que lo siguen estupefactos. Los senadores presentes también mostraron rostros sorprendidos al unísono. Cailen, ¿qué acabas de decir? Un senador corrió hacia Cailen en rata. Por favor, mira eso. El senador siguió la mirada de Cailen. Y quedó paralizado, sin palabras. Los demás senadores también estaban atónitos con expresiones similares. Es absurdo. Debe de ser un error. Mudia no puede haber caído, eso simplemente no puede ser. Cailen se volvió hacia los senadores, que hablaban con voz temblorosa. Sí, es cierto. Ayer, el mensajero regresó con la confirmación de que estaban listos para recibirnos. Ese sí. ¿No es eso un botín arrebatado del ejército claídas que derrotamos? Es muy posible. Nos lo están mostrando para transmitirnos eso. Los senadores estaban alborotados y asentían. Aunt Cailen asentía fingiendo calma, pensamientos como no puede ser cierto daban vueltas en su cabeza, confundiéndolo profundamente. Cailen, mira eso. En ese momento, Rukka señaló apresuradamente hacia el norte. Cailen se quedó sin palabras al ver una masa de soldados que se movían a lo lejos. La bandera que ondeaba allí pertenecía al reino de Arcadia. Sí, general Cailen, nos estás viendo. En ese momento, la voz amplificada de Sercounia resonó desde las puertas del castillo de Mudia. M.M.M.M. Parece que se han detenido, se dieron cuenta de que esta bandera pertenece a nuestro país. Junto a Sercounia, Cornalina mira hacia arriba la bandera. En la ciudad se ha emitido una orden de toque de queda, y todos los ciudadanos están confinados en sus casas. Para estar preparados en caso de un ataque, varios soldados del ejército de Clairats están despegados. Es cierto. Se detuvieron antes de que yo les hablara. Bueno, será interesante ver cómo se mueven en su estado agotado. Sercounia sama, eso es increíble. Su voz se volvió más fuerte. Filexia mira el megáfono que sostiene Sercounie, con sus ojos brillantes. Es útil, ¿verdad? Con esto, no necesito practicar mi proyección de voz. Mientras dice eso, Sercounie mira a través de sus binoculares. Tener una voz fuerte es una de las condiciones para convertirse en comandante de una unidad. En el campo de batalla, es necesario dar órdenes a viva voz, por lo que alguien con voz baja no puede ser comandante. Sercounie también ha practicado la proyección de voz y puede emitir un sonido lo suficientemente fuerte. La voz de una mujer resuena bien, por lo que los soldados están satisfechos. Kylen y los demás parecen sorprendidos y se han quedado paralizados. Jeje, qué expresión. Sercounie coloca El megáfono en su boca una vez más, mirando las caras atónitas de Kylen y los demás. Buenas tardes. Sercounia sama, ahora es por la mañana. Buenos días. Cornalina sonríe irónicamente al pensar que ese saludo es cuestionable mientras mira a Kylen y los demás. Los soldados de Klydats que los rodeaban parecían encontrar divertido el intercambio entre los dos, ya que se podían escuchar risitas. Vuestra preciada mudia ha sido ocupada por el ejército de Klydats. Cuando Sercounie gritó mientras miraba a través de sus binoculares, se podía ver a los soldados de Belvir, visibles a lo lejos, agitándose. También se podía ver a Raka, que estaba al lado de Kylen, dando instrucciones en voz alta. Poco después, los jinetes que parecían ser exploradores comenzaron a correr hacia las posiciones defensivas de la coalición Arcadia-Klydats desplegadas en el norte. Probablemente querían acercarse y confirmar si era el ejército de Arcadia. El ejército que ven a su izquierda es una gran coalición de Arcadia y Klydats. La ciudad también está llena de soldados y muy concurrida. Sercounie levantó la voz con alegría. No podía evitar divertirse al ver a su enemigo, que hasta ahora les había causado tantos problemas, agitándose. Ya no pueden escapar. Están exhaustos por haber marchado tan rápido, ¿verdad? Y apenas les queda comida, ¿verdad? ¿Pueden luchar contra nosotros en esas condiciones? Sí, ahí. Sercounie, señora. Sería mejor no provocarlos con esas palabras. Cornalina advirtió con un rostro ansioso. Está bien. Es más fácil lidiar con sus soldados si están perturbados, y provocarlos un poco está bien, ¿no? Sin embargo, nos disponemos a negociar, y hablar de ellos de esa manera despectiva es... Bueno, bueno. Déjamelo a mí. Señora Sercounie, debes presentarte. Y también a mí. Al escuchar la observación de Filexia, Sercounie deja escapar un A, es cierto. Soy Sercounie Istelle. Filexia también está conmigo. Aquí estoy. Filexia continúa como si estuviera dando una réplica. Parece divertido. Si luchamos ahora, habrá muchísimo daño. Muchas personas morirán. ¿Qué tal si intentamos hablarlo aquí? Mientras Sercounie habla, Cailen y los demás parecen estar gritándose entre sí. Detrás de ellos, los soldados se apresuran a ponerse en formación de combate y, uno tras otro, comienzan a salir del bosque. Por supuesto, no lo haremos gratis. Le devolveremos a Filexia. Cuando Sercounie lo dice, Filexia saluda enérgicamente a Cailen y los demás. Está bastante lejos, pero seguramente podrán verlo. Bueno, vamos. Filexia, vámonos. Sí. Sercounie y Filexia corren escaleras abajo. Sercounie monta la motocicleta y Filexia se sube al Sidecar. La razón por la que usan la motocicleta es que, con Ormaceor y Uribu juntos, Rata se asusta y no sirve para nada. Cornalina le habla a los soldados al pie de las escaleras y les ordena abrir las puertas del castillo. Señor Sercounie, cuento con usted. Deje todo en mis manos. Por favor, póngale a los soldados en posición de combate. Cuando Sercounie enciende el motor de la motocicleta, Ormaceor se levanta de su asiento. Ellos no vienen fácilmente, ¿verdad? A unos 300 metros de la puerta del castillo, Sercounie, que ha llegado allí, mira al ejército de Barbeile y habla. Todavía están formando una formación de batalla, y Cailen parece estar hablando con Raka y Lars. Ormaceor está sentado frente a su bicicleta con tres Uribu. El resto de los Uribu están de guardia frente a las puertas del castillo. Señor Sercounie, me gustaría usar el dispositivo para amplificar la voz que usó antes. Sí, está bien. ¿Puedes llamarlos para que vengan rápido? Sí. Filexia recibe el megáfono. Presiona ese botón mientras hablas. Hará que tu voz sea más fuerte. Entendido. Filexia, emocionada, presiona el botón. Luego, toma una gran respiración. Señor Cailen. Soy Filexia. Por favor, vengan aquí. La voz de Filexia resuena en los alrededores. Entonces, Cailen comienza a correr hacia aquí. Raka y Lars, que estaban a su lado, lo siguen apresuradamente. Oh, aquí vienen. Bien hecho. Sercounie acaricia la cabeza de Filexia. Recupera el megáfono y se lo acerca a la boca. Está bien, por favor, deténganse allí. Cuando Cailen y los demás se acercan a unos veinte metros de distancia, Sercounie les dice. Ellos obedecen sinceramente y detienen a Rata. Más bien, fue Rata, asustado por la presencia de Ormación, quien se detuvo por sí mismo. Cailen y los demás intentan apresuradamente calmar a Rata, que está a punto de comenzar a descontrolarse. Oye, cálmate. Maldición. ¿Aleja a esos Uribu? Al grito enojado de Lars, Ormación mira a Sercounie. Cuando ella asiente, Ormación y los demás retroceden un poco. Finalmente, Rata deja de descontrolarse y Cailen y los demás se enfrentan a Sercounie. Oye, ¿por qué diablos están aquí ustedes? ¿Qué es ese ejército? Cailen grita furioso. ¿Por qué? ¿Sólo salimos del fuerte, no? Con una expresión desconcertada, Sercounie responde. Está provocando a propósito. No te burles. Prometiste no interferir en nuestra retirada. Por eso, no interfirieron, ¿verdad? Lo que prometimos fue la retirada del fuerte, ¿no? Eso se llama sofisma. General Sercounie, ¿cuándo ocuparon mudia? A diferencia de Cailen, Raka pregunta con voz tranquila. MMM, hace unos siete días, supongo. No puede ser. Hace solo mediodía, enviamos un mensajero a mudia. No había ningún problema en ese momento. Simplemente hicimos que los soldados de mudia respondieran como si no hubiera pasado nada. Pensé que lo entenderían si lo pensaban un poco. Un momento, señora Sercounie. Debe hablar de manera más suave. Filexia la reprende con una expresión preocupada. Oh, lo siento. Cuando recuerdo todo lo que pasó, no puedo evitar querer ser malvada. Oye, Fichan. ¿De qué estás hablando tan amigablemente? Lars frunce el ceño y mira a Filexia con enojo. Señor Lars. Entiendo que tiene muchas preocupaciones, pero primero escuchemos. La señora Sercounie está tratando de hablar de paz. Ah, sí. Paz. Lars pone mala cara y mira a Sercounie. Sí, así es. Para ser honesta, ustedes están siendo destrozados por la gran ofensiva de las tribus bárbaras del norte, ¿verdad? Ante las palabras de Sercounie, los ojos de Kylen se abren de par en par. Actualmente, ¿no están en una situación en la que están atrapados entre nosotros y las tribus bárbaras? Las tropas defensoras del norte se han retirado por completo, Mudia ha caído, y Proutie y Elteir han comenzado a mover sus ejércitos de nuestro lado. ¿No es bastante preocupante? Proutie y Elteir. Con sudor en la frente, Kylen habla como si estuviera exprimiendo las palabras. Sí. Acabamos de recibir noticias hace poco. Parece que han decidido que Barbeile ya no sirve, ¿no? Aunque también me pregunto cómo pueden bajar la cara en este momento. Ah, por cierto, ¿no fueron Tetis ni Filexia quienes hablaron sobre las tribus bárbaras, de acuerdo? Vaya. Entonces, ¿cómo se enteraron? Ellos vinieron a verlo por nosotros. Sercounie mira a Ormaceor y los demás detrás de ella. No me jodas. ¿Estás diciendo que esas bestias pueden hablar el idioma humano? Claro que podemos. Sorprendidos por la voz que resuena repentinamente en sus cabezas y el fuerte sueño, Kylen y los demás tambalean. Filexia pierde rápidamente la conciencia y, mientras sigue sentada en el sirecar, comienza a roncar. Q, ¿qué fue eso? Oh, hay una voz en mi cabeza. Kylen y Raka se tambalean pero se mantienen en pie en su lugar. Lars aprieta su mano derecha rota con una expresión de enojo y despierta su conciencia con el dolor. Toma la gran espada que lleva en la espalda con su mano izquierda y la desenvaina de un solo tirón. Al mismo tiempo, llevó su brazo derecho colgando a su boca. Sercounie golpea la cabeza de Filexia para despertarla. Kylen es veneno. Aléjate. Eh. ¿Estás loco? Ah. Con una expresión de incredulidad, Sercounie habla y Lars grita. En un lugar tan amplio como este, ¿cómo planeas hacer que solo ustedes dos respiren el veneno? Usa un poco la cabeza. Lars-san. Ese gran Uribu de allí es un dios. Es el señor Ormación. Cuando Filexia lo dice, los tres se quedan boquiabiertos. Filexia, tú. No puedo creer que esté lavándole el cerebro. ¿Qué le hicieron? Kylen, asombrado, y Raka dirigiendo una mirada de odio hacia Sercounie. Sercounie se rasca la cabeza, frustrada. De todos modos, escuchen. Vine a proponerles un tratado de paz. ¿Qué paz? Si le hiciste algo a Tetis, no te lo perdonaré. Por eso, no le hice nada. Señor Kylen, mire esto. Filexia saca un cilindro de su bolsillo. Realmente, un dios ha aparecido. Esta herramienta contiene el poder de los espíritus de luz. Filexia dobla el cilindro. La parte doblada hace un ruido crujiente y brilla en rojo, luego lo agita con fuerza. Al ver el cilindro emitiendo una luz intensa, los ojos de Kylen se abren de par en par. Me encontré con el señor Greysior. El vehículo en el que llegamos también fue proporcionado por él. Además, tenía muchas armas increíbles. No digas tonterías. Eso es solo una herramienta con algún truco. No hay dioses en este mundo. Es verdad. Por favor, créanme. Interrumpiendo las palabras de Kylen, Filexia grita. Si seguimos así, nuestro país será destruido en una sola noche. Les mostraré la evidencia. Por favor, vengan conmigo. Lars escupe saliva con desprecio al ver la expresión desesperada de Filexia. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Quieres que vayamos contigo? Probablemente planeas matarnos en el camino. Lars, es verdad. Por favor, créeme. Oye, Kylen. Filexia no sirve más. Esto es solo una pérdida de tiempo. Lars. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos creas? Sarkonia pregunta con una expresión preocupada. Piensa en la situación actual. Tienen muy poca comida y no pueden reabastecerse. Los soldados están exhaustos por la marcha forzada. Mudia está ocupada y hay un gran ejército enemigo esperando al norte. Si luchan, sin duda serán aniquilados, ¿verdad? Kylen guarda silencio. Aunque un explorador ha ido a verificar las fuerzas del norte, lo que Sarkonia dice probablemente no es una mentira. El hecho de que Mudia haya sido ocupada es la prueba. Hay fácilmente decenas de miles de soldados en el norte. Incluso si la historia de que superaron a su propio grupo y formaron una posición fuera mentira y los soldados en ese lugar fueran de Clydats, la batalla causaría daños enormes. Definitivamente, la situación está en un callejón sin salida. ¿No pueden mostrarnos esa prueba aquí y ahora? En lugar de Kylen, Raka hace la pregunta. MMM, no me importa, pero es un poco difícil de ver. ¿Difícil de ver, cómo? Tal cual. Los tres, vengan aquí. Sarkonia hace señas con la mano. Como era de esperarse, nadie se mueve. No van a hacer nada. Miren. Sarkonia saca una espada larga y una corta de su cintura y las lanza hacia atrás. Hormasior atrapa la espada larga, y uno de los Uribu atrapa la corta con la boca. Hormasior sama, Uribu, por favor regresen con Mudia. Ten cuidado. Hormasior lo dice y corre de vuelta con los Uribu. Un fuerte sueño vuelve a golpear a Kylen y los demás, tambaleándose. Sarkonia golpea suavemente la cabeza de Filexia, quien se había dormido profundamente. Vamos, esto está bien, ¿verdad? Dejen sus armas y vengan aquí. Vamos, todos. Oye. Hermano mayor, vamos. Kylen saca su espada y la coloca en el suelo, acercándose a Sarkonia. Alentado por Raka, las también deja su espada en el suelo y lo sigue. Sarkonia saca un teléfono inteligente de su bolsillo. Entonces, presiono este ícono que parece una flor y... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Kylen se acerca a Sarkonia, quien está manipulando el teléfono inteligente, y muestra curiosidad. Bueno, esto es una herramienta llamada, Smartphone. ¿Pueden ver esto? Sarkonia les muestra la pantalla del teléfono inteligente a Kylen y los demás. Allí estaba, el fragmento de película que Kasura había mostrado a Tetis y Filexia unos días antes. Estáis. ¡Gracias!